Hola, vamos a continuar con X con 2 y las cosas desde el último live stream han cambiado bastante, bastantillo, bastante, porque ha habido un día que no podía hacer live stream, así que dejé el día anterior las cosas renderizando y luego ya dije va pues voy a jugar por mi cuenta y he avanzado 3 o 4 misiones y las cosas van a haber cambiado, bastante, no recuerdo si la instalación de defensa la tenía construida ya en el último live stream, puede que sí, creo que puse a los, cambié las, pasó el mes, cambié las ventajas del mes ligeramente y puse a los templarios a construirme, a darme energía me parece de nuevo y ya he podido mejorar la instalación de defensa al máximo aunque no me haga falta utilizarla en principio todavía, ya veremos si llega a ocurrir y el módulo este hiper vital, pero no me acordaba que para, el módulo hiper vital este lo que sirve es para, cuando estás en la preparación de una misión, curar a un soldado de forma inmediata si quieres traerlo a la misión, le recupera toda la salud y toda la voluntad, lo que pasa es que he gastado un núcleo del erio y no me acordaba que he gastado un núcleo del erio, pero tenemos novedades, como por ejemplo, error 404, te acuerdas que nada más que te enviaba misiones por ahí para hacer el panfilo, pues cuando subes, cuando consigues ascensos de forma automática en misiones de exploración, por lo visto el progreso que tenías para el nivel siguiente, no te lo cortan, no reinicias, no empiezas al nivel siguiente con cero experiencia, empiezas con experiencia ya, porque fue volver de la misión, tener rango de comandante o del siguiente rango, porque hice otra misión más, luego la siguiente misión, pum, brigada automáticamente, así que tienes el máximo rango, de todo, de todo, todo, así que eso, lo dejamos el último día, bueno, voy a explicar esto, el último día lo dejamos investigando la arma del tipo este al que matamos a costa de dos, del brujo, a costa de dos de mis soldados, pues, no sé cuál de los mods, pero me deja reconstruir el arma, así que tengo dos suyas, que las debe tener equipado alguien, pero para que lo sepáis, y tengo otro mod para poder reconstruir, además, también las armaduras de los jefes, de los jefes alienígenas de Valen, y también tengo dos, pero ese sí que no me gusta, ese lo desinstalaré para la siguiente partida, porque te deja cambiar en el, en las opciones de los mods, el precio que tienen, pero se lo cambié y no me hizo ni caso, y costaba básicamente gratis, así que tengo una armadura del jefe alienígena, además, creo que es esta, le puse precios a las cosas, pero no me hizo ni caso, y me costó gratis, y ya la tenía construida, así que bueno, pues que le den, es una investigación, y además de forma inmediata, que no tarda tiempo, es una investigación de, del campo de pruebas, así que tengo dos armaduras, cuando debería tener una, pero supongo que no la usaré, tampoco es tan buena, ya hemos empezado a desarrollar las armas, las armaduras, perdón, de tercer nivel, ya tengo alguna armadura de tercer nivel, de hecho a los templarios les puse como segunda ventaja que me construyeran las armaduras automáticamente, así que tengo muchas armaduras por fin, que no tardarán tiempo en desarrollarse, aparte estamos experimentando granadas, y desarrollamos las granadas de nivel 2, y no solo eso, otro mod que hace granadas de nivel 3, así que no solamente tengo granadas de nivel 2, sino que tengo granadas de nivel 3, y quitan muchísimo, y eso siempre me gusta. ¿Qué más? Las fusiles de plasma están casi investigados, y en una de las misiones que hice dije, bueno, voy a empezar a ir a por el siguiente jefe alienígena de Valen, y me salió la serpiente en una instalación, una instalación de solamente un punto de resistencia, así que era una misión facililla, y a la serpiente la maté en un solo turno, no pudo huir, así que he matado a la serpiente también y habrá que investigar su armadura, eso es lo que nos hemos perdido, lo que no he ido es a por ninguna misión de historia, ni a por jefes, ni a por los elegidos, digo, voy a hacer una misión para que me salga el siguiente jefe alienígena, porque seguro que huye y luego ya lo aparecerá en alguna misión al azar, NOP ha muerto de una. Así que eso, tenía como 64 o 66 de vida, pero es que, como tenía un explorador, un tipo de estos segadores, siempre se me olvida el nombre, no sé por qué de los segadores, siempre se me olvida el nombre, me coloqué al lado suyo, y como el resto de gente estaba fuera de su rango de visión, me puse a tirarle misiles desde lejos, y no reaccionaba, y digo, bueno, pues a seguir, y así se murió. Así que eso. Luego ya me acerqué y la disparé, pero no pudo llegar a huir, estaba ya con media vida. ¿Para cuándo eso? Y le congelé y fue bastante facilillo. Lo que sí que han aparecido ha sido nuevos enemigos. ¡Ah! Ya ha salido el primer septópodo. Eso siempre mola, me encanta. Ya pueden aparecer septópodos en las misiones, y han aparecido nuevas variantes. ¿Os acordáis cuando solo me salió una crisálida en una de las misiones? No sé si eso está grabado. Pero solo me había salido una crisálida pequeñica hasta ahora. En una misión me salieron ocho, por lo menos, y de distintos tipos nuevos, o sea, que va a haber más crisálidas a partir de ahora. Ahora, creo que eso es más o menos todos los cambios que ha habido. Investigaciones haciéndose, campo de pruebas haciendo cosas, todo está haciendo cosas, y me parece que tenía alguien por entrenarse únicamente, que lo dejé a medio para traer a una misión. Vale. Eso es todo por ahora. Ahora, me han preguntado, puse los mods de la lista y probé varias partidas. Al terminar la quinta misión se petó el juego. Sean los mods o tengo que reinstalar el juego. A ver, hay una cosa que ocurre con XCOM de vez en cuando, que es que si llevas mucho tiempo jugando, aparentemente puede que al final de las misiones se pete. Pero, probé a descargarme una aplicación para limpiar la memoria del ordenador. Y eso me funcionó, porque, ¿os acordáis que eso me pasaba tan bien? Que a veces al terminar una misión, o al ir a empezar una misión... ¿Qué hace un Gremlin aquí? ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Al terminar una misión, se queda la pantalla en negro y al final se cuelga el juego. Hay una aplicación que se llama CleanMem. C-L-E-A-N. Limpiar en inglés. Mem. De memoria. M-E-M. Todo junto. Y le dices que eso te limpia la memoria del ordenador. Y lo vuelves a intentar y entonces a lo mejor sí que funciona. Porque eso me pasaba y de vez en cuando tengo que decirle... Límpiame la memoria. Y entonces ya parece que funciona. Es XCOM, que por lo visto debe tener algún bug o algo así. En el que... En el que... Pasa algo con la memoria y se peta, vamos. Si llevas a lo mejor mucho tiempo jugando, no lo sé. O si has hecho varias misiones distintas. Pueden ser varias cosas, no estoy seguro. Pero yo hice eso porque antes me pasaba y me funcionó. Así que digo, por si acaso, voy a suponer que esto es un factor. Pero los mods tengo instalados los mismos. Incluso he ido instalando alguno más. Y ya no se me peta. Así que probablemente sea lo de la memoria del ordenador. Muy probablemente. Bueno. A lo que íbamos. Hay gente entrenando amistad. Tengo gente en la resistencia. Tengo movidas. Y lo que digo, tengo armaduras de nivel 3 por ahí unas cuantas. Tengo dos armaduras de furia. Aunque solo debería tener una. Y probablemente solo use una. Porque es un poco cheto haber podido desarrollar una así. De forma gratuita, 100%. Y no me gusta. Y creo que tenía que establecer nuevos contactos. Operación de guerrilla. Guerra de bandas. ¿Qué es una operación de guerrilla? Una operación encubierta. Y el mutón estaba por ahí viendo mundo. Fantástico. Conseguir datos siempre. Bueno, ya he conseguido bastantes datos. Así que... Tareas pendientes es ir a por otro elegido más. El problema es que todavía no tengo super confianza en mi gente. Porque la óptima misión fue bastante chunga. A lo mejor me gustaría. Pero ahora tengo armaduras de nivel 3 para casi todo el mundo. No para todo el mundo. Todavía están construyéndolas. Pero tengo algunas. Y... Y tengo mejores armas. Porque ya tengo armas láser para todo el mundo prácticamente. Y estoy empezando a desarrollar los láseres de plasma de verdad. O sea que... En teoría deberíamos ir mejor armados. Habrá que empezar a pensar en ir a por el siguiente elegido. O a por el siguiente jefe alienígena. He hecho varias cosas. Tengo que cada mes me baje el proyecto de Avatar. Acabo de atacar una instalación alienígena. El Avatar, por cierto. No sé si eso lo llegué a mostrar. Ya acabé con el Avatar. A lo mejor eso ya fue el último día. Pero entonces también bajó un poco el proyecto de Avatar. El proyecto de Avatar ahora mismo no me corre tanta prisa. Y los jefes alienígenas la información que ganan al no haber... Los elegidos al no haber salido como la asesina que sale en la historia con una barra automáticamente. A lo mejor yo creo... Que... Iría a por... Antes de ir a por el siguiente elegido. Iría a por el tercer líder alienígena. Para tener también su armadura. Y dejar un poco de tiempo para que se desarrollen más cosas. El problema es que... ¿Dónde estaba el tercer jefe alienígena? Porque ya llegó la serpiente y la ha matado fuera de cámara sin querer. Pensaba que no la iba a matar de una y la maté de una. Me parece que estaba aquí. Efectivamente. Y esta instalación... Es de tres puntos. O sea que es de las difíciles. También podríamos ir a por alguna misión de la historia tal vez. Porque tenemos por aquí. Ven, mira. El proyecto de Avatar ahora mismo está perfectísimamente bien. Ah, estaba estableciendo contacto aquí. No sé por qué. Para hacer... Asia. Estoy por liberar todo el mundo. Tenemos una misión de la historia por aquí. Tenemos otra misión de la historia por aquí abajo. Pero hasta que pueda establecer contacto aquí abajo me va a costar. ¿Puedo establecer contacto con Europa por cuánto? 160 datos. Podría empezar a establecer contacto con esta región e ir a por el siguiente líder de Valen, a por el siguiente jefe alienígena. Que técnicamente se llaman así. Pero vamos, los alienígenas de Valen, para que nos entendamos. Que es el Arconte, además. Así que eso. El mod de los pez, a veces no sé qué es subir a los soldados. Eso me pasa también. Al principio, los primeros live streams que no están grabados. Es como, Dios, no sé qué hacer este soldado. Y tengo algunas combinaciones raras. Voy a terminar de establecer este contacto. No hay nada que me superinterese en este momento en el mapa del mundo que coger. Y luego establecer contacto con Europa y vamos para allá. Tengo un huevo de contactos ahora, porque me dieron, creo que, un contacto más por un evento. Y la operación de guerrilla casi me interesa ver qué es. Solo tardo cuatro días. Creo que lo voy a ver, pero puede que sea una misión más. Y honestamente no me hace falta hacer más misiones. Ah, sí. Tengo que hacer operaciones. He subido inteligencia de combate a alguien. Eso siempre es bueno, porque le regalan todos los puntos retroactivamente. Así que ahora está la cheta. Y creo que sale el parche en el ojo, ¿verdad? ¿Qué misiones tenemos que hacer? Podemos formar un vínculo. Podemos... Recrutar ingeniero no me hace ninguna falta en absoluto. Esto no es inútil, pero no tengo más espacios donde equiparos cosas. Templarios. Ya os tengo ocupados. Reunir suministros. Nada, no me hace falta suministros. Vendí cosas otra vez. Pista sobre instalación. Realmente pensaba que literalmente me decían dónde hay una instalación. Pero no, creo que me da un objeto para que tengo que analizar gastando tiempo. Así que tampoco. Puedo reclutar a otro guerrillero. Uno de los mods es poder... Que te puedan aparecer misiones de infiltración para reclutar guerrilleros. O cualquiera de los tres soldados especiales sin que haya muerto el primero. Si recordas en la serie que podíamos reclutar más guerrilleros era porque nos había muerto el antiguo. O los templarios. Sobre todo los templarios. Se le gustaba morirse a mis templarios. Ahora puedes tener varios de las claves especiales. Pero a estas alturas de la película no sé con qué rango vas a venir. Pero también la gente viene con rango elevado. Podría ser interesante. Pero el resto de cosas no me hacen mucha falta. Ya digo, alienígenas no porque tengo un montón. Vínculo de soldado tal vez. Aquí hay un ascenso, lo cual es interesante. Pero la gente tiene más o menos buen nivel. Ha habido unos cuantos que han subido algo de nivel ya. Así que en principio... Fabricar SCPs me da igual. Tengo SCPs para aburrir. Probablemente para la siguiente partida desactive lo de que te den premios a montones. Y active otro para poder desactivar... Para poder quitar los objetos de mejora. Creo que va a ser mejor. En principio... Vamos a probar a ver... ¡Uh! Científico con ascenso. El científico no me hace tanta falta. Porque tengo 10. Creo que eran 10. Pero ese ascenso... Sí que me está tentando. Gasto cristales de elerio. Pero cristales de elerio tengo también. Podríamos subir a alguien. Pero se nos... Va a haber una misión importante dentro de poco. Pero como tengo dos espacios para hacer dos investigaciones. Probablemente haga esta mejora y con... Trate un nuevo guerrillero a ver qué sale. Pero mi guerrillero ya es bastante bueno. Vamos. El que no sube ni para atrás es el templario. Me parece que ha subido un rango más. Pero era teniente solamente. Ahora ya por fin es capitán. Y ahora lo estoy entrenando siónicamente también. Porque la gente ha completado muchos entrenamientos siónicos ya. Estoy pensando quién podría... Acabo de volver de una misión. Literalmente. Así que hay mucha gente cansada y herida. Tienes una orden de resistencia en los templarios interesante. La de los... Ya. La orden de resistencia... El problema es que no tengo espacio para ponerla. Tengo todas mis órdenes de resistencia del mes. Básicamente planteadas ya. Así que... No sé si cogerla. Tampoco es tan tan buena. Que cuando se muere un compañero de equipo. El estado alterado negativo con el que su compañero se queda. Dure un turno en lugar de dos turnos. No sé. No sube de mí. ¿Por qué no me llevas a misiones? Te he llevado. Mira. Te he llevado dos o tres. De hecho en la partida que no se ha visto. Ahora que lo pienso. Te llevé a una misión. Y te controlo mentalmente el avatar. Pude hacer que ya apareciera el avatar. No sé por qué no apareció en la otra misión. Sería porque era una misión rara. Le hice el pincho a un códice. Que había cinco o seis en la partida. Que no faltaban. Apareció el avatar. Y te controlo mentalmente. Así que piensa en lo que has hecho. Y luego pensarás por qué no te llevo. Afortunadamente llevé a la tía nueva esta que he hecho lanzamisiles. Y quité el control mental a base de bombardearle. A base de reventar un coche que tenía al lado y quitarle no sé cuánto de vida. Gracias a eso. Te salvó esta. Que lo sepas. La analogía esa que nos regalaron y hice lanzamisiles raro. No funciona mal del todo. Pero ahora que tengo trajes mejorados es un poco inútil el lanzamisiles. A lo que íbamos. ¿Quién podríamos hacer que subiera de nivel? Tal vez podríamos hacer que subieras de nivel tú. Templario. Que tanto te quejas. De que es que no me llevas a misiones. Y así no llevarte a misiones. Mira por hablar. Ahora no te llevo a misiones. Sube de nivel. Y no sé qué ha ocurrido. Porque. Mr. Kimón. Mr. Barnes. El señor Barnes. Por algún motivo. Al repartirle las ventajas para subir de nivel. Al repartirle las ventajas al subir de nivel. Que era francotirador y tenía como 80 y pico de puntería. Como le he puesto más ventajas de pistolero o algo así. Ha cambiado la clase. Y ahora de repente tienes 39 de puntería. No sé cómo ha ocurrido. No sé por qué ha ocurrido. Pero de repente te has quedado bizco. Así que que lo sepas. Te voy a enviar por ahí de misiones. Me temo. Pero te has quedado bizquísimo. 39. No sé por qué ni cómo. Pero no ves tres en un burro. Y cada vez que te llevo una misión no aciertas ni un disparo. Te tengo que llevar de cerca a los enemigos con la pistola. Porque si no no consigue acertar. Cristal de celerio no me cuesta nada. Toma. Y ahora a la otra presión encubierta. Y creo. ¿Qué vamos a coger otro guerrillero? ¿Por qué no? Solamente me hace falta un soldado. Y puedo llevar uno secundario para eso. Vale. Necesito un sargento. Que quiera voluntad. Cualquiera quiere voluntad. El problema es a quién llevo. No voy a llevar a esta. Esta vez no. Tienes que participar en la siguiente misión y controlar mentalmente a los robots. O piratearlos. Me quedo sin muchos francotiradores para las siguientes misiones. Pero cuando fuimos contra el jefe... Cuando fuimos contra el elegido tampoco funcionaron muy bien. Resultaron muertos. Tenemos aquí a una que no tiene todavía compañero. Tal vez podría ser una opción. Tú. Porque voy a llevar a gente que sea un poco más prescindible. ¿Con quién quieres compañero ya? Ah, eres la del parche en el ojo. Te acabo de llevar otra misión de estas. Esto no lo hace mal en las misiones. ¿Con quién quieres vínculos? ¿Por qué no tienes vínculos todavía? ¿Con este sectoide? ¿O con este? Ah, sí. Con el tío raro. Ya tienes ese sectoide prácticamente hecho. No será la combinación que lleve. Porque la gente tenga... Compañerismos. A lo que iba. Vamos a reclutar a otro guerrillero porque... ¿Por qué no? Y aquí... Este era. ¡Hala! Por ahí os vais de paseo. Y ahora sí. Deberíamos tener los fusiles de plasma ya prácticamente. Que los fusiles de plasma no son rango 3. Son rango 4 ahora. Son mejores que nunca. Uh, creo que han cogido un mutón antiguo. Los mutones ya no son así. Para la foto. Pero ahora los fusiles de plasma son mejor de lo que eran. Y aún queda un rango más. Mentira. Técnicamente son rango 5. Porque tengo un rango intermedio. Muchas mejoras. Muchísimas mejoras. Oh, puedo hacer torretas celatif de nivel 3. Cuéntame más. Ahora tengo dos torretas en lugar de una. Y a la última misión se me olvidó llevarlas. Pero ahora tengo dos torretas. Me gustaría poder dejar equipado a cada personaje con su propia equipación. Y no tener que ir quitando las cosas y poniéndolas. Ah, y esto es nuevo. Esto es un mod. Lanzagranadas de nivel 3. Porque antes había solamente hasta lanzagranadas de nivel 2. Y este lanzagranadas literalmente... Está traducido, lo cual es un detalle. No lo esperaba. Literalmente puedes apuntar a donde quieran las granadas. No sé cómo funciona porque nunca lo he probado. Pero es nuevo. Y es de plasma. Y un guantelete mejor. Cuchillos. Más cuchillos. Arma ahuyentadora. Es el subfusil. Vale. Pistola automática de rayo. Muchas cosas. Tengo que mejorar todas estas armas ahora mismo. Y podría empezar... Ah, y compré... Aunque me costó 40 datos. Pero mereció la pena. Una caja amarilla. Porque no me han salido nunca. Y quiero ver lo que hay en las cajas amarillas. A ver. Cosas importantes que hacer. Ay, Dios. Tengo muchas cosas. Esto es de un mod. Para poder, creo que, poner todavía más... Mejoras en mis armas. Tenemos autorsias todavía por hacer. Tendría que hacer la autorsia del rey víbora. Solo me ha costado unas cuantas horas. Así que no veo por qué no. Y luego las escopetas de nivel 4. Y los cañones de nivel 4. Vamos a hacer... Pero es que las cajas hasta que no tenga por lo menos las cuartas armas. Esta no la quiero abrir. O las quintas, técnicamente. Vamos a hacer primero la autorsia del rey víbora. Por tener su armadura también. Y... Que esto... Ahuyenta a las serpientes y aparte puede congelar, me parece. No recuerdo cómo funcionaba. Autopsia. Y ahora... Eh... Ah, el tío que tenía entrenando siónicamente ya no está. No tengo nadie más para entrenar siónicamente. Ah, sí que tengo. ¿Tú estabas a medio de algo? No. Tú acabas de volver de una misión. Te podría poner grieta del vacío. Pero el problema es que eres francotiradora. La oris historia esta. Entonces la grieta del vacío no tiene tanto, tanto rango. Preferiría otra cosa, si pudiera ser. Dominio. Me interesa. Ya está. Eso es control mental de verdad. Es la mejor armadura para los francotiradores, la de la serpiente. Tiene gancho, es verdad. Creo que tenía gancho. Puede ser. A lo que íbamos. Sigamos investigando cositas. Pero ahora tenemos por esto granadas de nivel 3. Y todas están mejoradas. Y eso siempre es bueno. ¿Me habéis investigado una de gas? ¿Seréis posible? Os pongo a investigar granadas y me investigáis una de gas. No había otra. Vale, tengo aquí las cosas cibernéticas preparándose y muchas cosas. Esto es el mayor problema de los mods que tengo. Tarda una absoluta eternidad. Probablemente lo cambie por otro que he visto. Para mejorar el campo de pruebas este. Porque tienen cosas que hacer hasta dentro de 77 días. Es un poco ridículo. Muchas de estas no se van a llegar a hacer nunca. Pero bueno. Sigamos a ello. No tengo que hacer nada en el campo de pruebas que para eso he venido. Pero vamos, que ya tengo trajes de nivel 3 unos cuantos y algunos experimentándose. Y lo bueno es que puedo hacer trajes los que quiera gratuitamente de tiempo. Debido a que tengo la ventaja de los templarios. Que he tenido suerte de que me la dieran. Anda, mira. Ahora creo que sí que... Ahora sí que funciona esto. Lo de replicar las armaduras de los jefes. Ah. Ya no es instantáneo. Y ahora sí que me cuesta cosas. El otro día le puse el... Pero estos no son los valores que yo le he puesto. Yo le he puesto 90 suministros. No entiendo cómo funciona este mod. No me hace caso en lo que yo le digo. Dos cadáveres de Berserker. Creo que le puse tres cadáveres de Berserker. Pero da igual. Básicamente es para poder replicar las armaduras de los jefes alienígenas con cadáveres normales en lugar de con los cadáveres de los jefes. Una vez que ya se investiga el normal. Pero estos son menos valores de los que yo le he puesto. No importa. Da igual. Ya tengo... No, voy a usar una solamente. Me parece que lo desactivaré por completo. Prefiero que sean armaduras únicas. Tiene más sentido. Y estamos haciendo otra armadura de guardián. Maravilloso. Acabo de instalar el Clem Meme. ¿Funciona automáticamente al liberar? No. Tienes que darle con el botón derecho a un panel que aparece abajo a la derecha de la pantalla y decirle limpiar la memoria ahora. Armadura de guardián. Continuar. Pero sí que tenemos cosas que investigar a casco porro. ¿Han excedido las expectativas? Autopsia. A pesar de analizar exhaustivamente... Tengo que desarrollarlo. Lo bueno es que no va a tardar tiempo. ...cómo llegó a adquirir un entendimiento tan profundo de los procesos de manipulación de los materiales genéticos... Sí, 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 sí. Ninguna investigación inspirada. Quité... Tuve que quitar de los templarios lo de que me dieran más inspiraciones. Y por eso ahora no me están saliendo ninguna. Pero yo creo que... Sin lugar a dudas... No tenemos la autopsia del... No tenemos la autopsia del tipo este. No tenemos la autopsia del andromedón. Porque me han salido andromedones. Uno o dos solamente. Pero me han salido andromedones. Hemos hecho la autopsia del andromedón. No me suena haberla hecho. Porque técnicamente todavía hay una investigación que tengo que desbloquear más. Pero hagamos primero las escopetas que me han dado muchísimo juego hasta ahora. Cuando tengamos algo destacable. Vamos para allá. Puntos de habilidad siempre me gusta. Y gente que no sube de nivel. Y sacrifiqué 50 datos no sé por qué. ¿Por qué coño he sacrificado 50 datos por vosotros? ¡Ah, sí! ¿Sabéis por qué? Porque no era soldado herido. Era soldado capturado. Y que capturen sí que no me gusta. ¿Tengo alguna nueva operación encubierta? A lo mejor me quedo este mes sin hacer más operaciones encubiertas. La única es la orden de la resistencia esta. Pero no sé si tengo espacio para poner esta orden de resistencia. Lo intentaré de todas formas. Pero va a ir gente, ya digo... Soldado herido, no pienso gastar datos por vosotros. Soldado herido, os aguantáis. Va a venir... Tú y tú. Oh, Dios. ¿A este tío lo llegué a utilizar? No lo hizo mal en las partidas. Si subes un poco de nivel a lo mejor te vuelvo a usar. Pero en principio voy a meter a gente del equipo Z, vamos. De la gente que está ahí esperando su turno. Si subes de nivel a lo mejor puedes conseguir alguna habilidad buena. Porque a este tío lo estaba haciendo guerrillero también, falso. A lo mejor te vuelvo a traer las misiones. Pero es que ahora mismo hay que llevar a la gente buena. Las misiones se han vuelto más difíciles. Entendido, comandante. Mis seguidores agradecerán el apoyo de sus soldados. Y gente quiere subir de nivel. Cuatro días. Ah, el Andromedón quiere amistad. Bien por él. Está empezando a comprender los sentimientos humanos. Ah, 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 ah. Quieto, 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 quieto. No he mirado desde hace un tiempo las tácticas de combate. Podemos, mira, el templario puede hacer cosas. ¿Empezar con uno de concentración? ¿Por qué no? Solamente son suministros. Vendí cosas, tenía como 2.000 suministros o algo así. A lo mejor ahora tengo menos, pero no me faltan los suministros. Por eso probablemente desactive lo de que me den tantos regalos. Porque entonces acabo siendo demasiado rico. Y se vuelve un poco irrelevante el dinero. Demasiado. Tengo 1.900 de pasta. Continuemos. Estoy teniendo suerte con los sabotajes. Me han acertado uno y me han fallado dos. Nunca me fijo si me van a intentar sabotear. Tampoco me aparecía la opción de poder conterrestar esa operación. Lo cual es una lástima, pero me podían haber estado fastidiando muchísimo. ¿Cuánto queda para el fin de mes? Armadura potenciada de los guerrilleros. Mira qué bien. Ahora por fin pueden tener armadura guay. Fin de mes, 3 días. A ver si pudiéramos llegar a fin de mes antes de que termine esto y cambiar las misiones. Gente continúa mejorándose iónicamente. Eso es bueno. Oh, y ahora tengo más gente disponible. Pues a seguir aprendiendo cosicas. Robo de alma es una buena opción. Escisión solamente me vale si tienes demencia ya. Y no sé si tienes demencia ya. Voy a hacer robo de alma. Me gusta robo de alma. Esto me gusta. ¡Uh! Escopeta recortada de plasma. No está mal tampoco. Y escopeta arrasadora. Esto va a ser bueno. Siguiente. Tengo que desarrollarlas. No las estoy desarrollando. Tampoco he puesto a desarrollar el traje de serpiente. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Cañón de rayo. Pero ahora sí que tengo que ponerme a hacer las cosas, por amor de Dios. Oye... Ah, no. La armadura es aquí. Traje reptil. Lo bueno es que va a ser instantáneo gracias a los templarios. Creo que son los que me dan esta ventaja. Gratis. Mira lo que bonito. Es azul. Aunque se puede cambiar el color. Y ahora puedo replicarlo. Pero a ver cuánto me pide esto. Porque no me pide lo que... Yo decía. No. De repente es dos cadáveres y 45 suministros. Yo puse los valores distintos. Pero vale. A lo mejor es porque... A lo mejor... A lo mejor sabéis por qué es. A lo mejor es porque tengo alguna ventaja. O alguna... O alguna inspiración. Que me baja el precio de las cosas aquí. Va a ser eso. Va a ser eso. O sea que debe funcionar más o menos el mod. Aún así. Creo que de todas formas lo desactivaré para la próxima vez. Para otra lista de mods. Porque sean más únicas las armaduras. No poder tener a todos vestidos de mamarrachos. Que solamente haya un mamarracho en el equipo vestido de serpiente. Siempre es mejor. Así los compañeros se pueden reír de él. Vale. Continuemos... No, continuamos. No estás desarrollando las armas de plasma. ¿Para qué las tienes? ¿Para qué las tengo si no las desarrollo? Joder, si es que se me olvidan las cosas. Bueno, y aquí también están construyendo mil cosas. Construir artículos. Armas. Mirad, puedo desarrollar todos los fusiles disruptores que aquí ahora tengo dos. Solo porque sí. Podemos desarrollar la mejor... Podemos desarrollar muchas cosas. La escopeta esta es una cosa que me interesa. Guanteletes celestiales ya estaban en la lista. Pistole automático se puede esperar. Arma ahuyentadora... Más tarde. Bipotenciado ya está en la lista. Estoy seguro. El blaster este se puede esperar. Pero... Y mi fusil de plasma. Aquí están. Esto sí que lo necesito. Cuatro días. No sabes. Vamos a hacer un par de ellos. Pistola de rayo... Pero primero voy a hacer el... El subfusil. Que tengo una persona que se usa subfusiles. Es que tiene otro nombre. ¿Dónde estás? Arma ahuyentadora. Pistola de rayo... Pistola de rayo... Esta la uso a veces. Así que ¿por qué no? Esto más adelante. Tengo... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? La bullpup. La escopeta ya he creado una. No se me actualiza la lista todavía. La pistola automática de rayo... Honestamente no atacas casi nunca con la pistola templario. Me voy a esperar para hacerla un poquito más. Porque esto va a tardar bastante tiempo en hacerse. De hecho puede que todavía tenga alguna arma de láser. No. Las armas de láser están todas construidas. Menos mal. En principio con esto y un bizcocho... Nos podemos quedar ya a gusto por hoy. Pero bueno. Vamos a hacer... La pistolita. Y... ¿Qué es lo otro que me falta por desarrollar? El blaster gauntlet este. Y ese más o menos será el orden de desarrollo. Ahora los pondré más arriba en la lista. Ah, y el cuchillo de combate. Ya está. Todas las cosas que puedo por ahora están hechas. Vamos a reorganizar cosas. Que siempre mola. ¿Cuántos días tenemos para...? 64 para que se desarrolle la última de las cosas. Maravilloso. La armadura potenciada de los templarios me gusta. Los guantetes celestiales me gustan. Pero estás en una misión por ahí. Puede que esto lo ponga más tarde. Vamos a subir el resto de cosas para arriba. Fusil de plasma... La escopeta arrasadora primero. Pero creo que el fusil de plasma a lo mejor sería... No. Tengo buenos fusiles. Tengo los fusiles del tipo este. No me hacen falta los fusiles tan pronto. La escopeta, sin embargo, no te voy a decir que no. Ahora. Técnicamente, como esto es un arma de nivel 4. Puede que sean mejores que las armas de los elegidos. Y eso va a ser muy ridículo. Tengo que mirar luego las estadísticas. Pero puede que sean mejores y las armas de los elegidos se van a volver anticuadas. ¿Te lo puedes creer? Con lo que cuesta su misión. Claro, que esto no es que cueste poco tiempo desarrollarlo. A ver. Escopeta antes que los guanteletes. Porque el tío está de parranda por ahí. Así que se aguanta un poquito de tiempo. Fusiles de plasma para arriba. Más arriba. Voy a hacer eso. Voy a hacer que desarrolle una cosa y luego el arma. Para alternar. Fusiles de plasma. El chasis. No sé cuántos. Tengo un montón de ventajas. Para los puñeteros sparks y apenas los uso. A veces sí vienen a las misiones, pero pocas. ¿Qué más? Armadura potenciada de los segadores. Tiene más prioridad que el cebo de ultrasonidos a estas alturas. La valencia de imitación todavía no la tenía, pero como hay una ventaja que me da gratuitas, no me hace tanta falta. Arma ahuyentadora. Sube por ahí un poco también. Aunque apenas dispare mucho el tío que se infiltra, pero ¿por qué no? Debajo de la armadura los segadores. Voy a poner el resto de cosas por aquí. La bullpup tiene más prioridad que el otro. Porque segadores sí que utilizo bastante. Incluso por encima del cebo de ultrasonidos. Y de la arma ahuyentadora. Pistola automática de rayo. No, primero mi pistola de rayo. Madre mía, qué cachondeo es esto. Hasta que quieran construir estas cosas. Ah, no, todavía. Pensaba que tenía dos torretas celati de MK2. No, es que estoy desarrollándola. Hablando de todo un poco. ¿Puedo hacer una MK3? Debería. Pistola de rayo. Aquí. El resto me da un poco más igual, pero también son cosas que me gustaría tener. Tú ahí. El guantelete detrás. Y el cuchillo para cuando luego sí eso. Así. Más o menos. Esto es... Ah. Sabes que no. Miento. Así. Tenéis pa' un tiempo de desarrollar cosas, ¿eh? Pues ahí os dejo. Vamos a continuar. Pero hay que hacer una cantidad exagerada de investigaciones. Es todo muy ridículo. Nuevos contactos. Sí, pero primero vamos a hacer esta cosa de aquí que he visto. Contactos de la resistencia. Vamos a verlo. Me tengo curiosidad. No, un momento. Contactos de la resistencia, no. Esto simplemente es poder tener más contactos. No. ¿No había una misión? ¿No había una cosa rara que me habían dado? Guerra de bandas. Esto es lo que quería ver. A ver qué es. Porque no me suena. Toma dinero. ¡Guau! Progresos en la lucha contra los alienígenas durante el último mes, comandante. Ha sido una buena paga. Porque, ah, este mes es cuando hemos matado al dominador. Ah, claro, a la serpiente. Se llaman alienígenas dominadores en español, vale. La gente ha subido bastante el conocimiento, no he ido a por... Ese entrenamiento ya sí que no. Mucho entrenamiento me parece. Tenemos que ir a por la asesina ya. Otro segundo en... Oh, mierda. Evento oscuro tampoco me gusta, pero... Ya veremos. Entrenamiento sí que no me interesaría. Que ocurriera. ¿Qué tenemos por aquí? Los alienígenas encuentran un topo en resistencia a la salud del contado de represal en dos semanas. Ignorable, perfectamente. Los científicos alienígenas hacen grandes desabases en el progreso. Ignorable. Adven incorpora munición diseñada especialmente. Que se expande una vez que penetra en el objetivo, le dan dándole a los soldados de Adven más probabilidades de crítico durante este mes. Mentira. Durante toda la vida. Adven me puede hacer más crítico. O el evento oscuro misterioso. ¿Qué hacer? Tengo datos, pero los datos luego se gastan enseguida en cuanto quiero contactar con nuevas regiones. El día de paga ha sido bueno porque he contactado con muchas regiones porque siempre he estado priorizando los datos. Venga. No. ¡Uh! O crítico o todos los soldados tienen una probabilidad de resucitar como zombies iónicos para siempre. Tío, brujo, tú ya estabas muerto. No me jodas después de Ultratumba. Creo que me cae peor Lealtad Eterna. Pero los críticos que me pueden quitar Adven con la tontería pueden ser muy extremos. Ah, este es el evento que me va a aparecer. Un momento. Este es el evento que tiene una marca especial de elegido. Eso quiere decir que este es el evento que está preparando el otro. Así que voy a poder contrarrestar solamente de estos tres. Tengo que contrarrestar Lealtad Eterna. Y tengo que ver si puedo hacerle contraespionaje al tipo este para que no aparezca esta misión. Vale, a lo mejor puedo contrarrestar ambas. Y ahora hay que decidir. No puedo quitar la energía. Así que, ¿por qué? La estoy usando. Puedo quitar Blindate porque este mes he ido a saco a hacer armaduras. Así que no me hace falta. Técnicamente. Y puedo poner... Ah, la otra ventaja no la tenemos todavía. Lo de quédate conmigo no ha funcionado nunca. Los dos soldados murieron de una hostia. Aquí no se desangró nadie. Pero bueno. Podríamos volver a poner el doble de avances. La experiencia ahora tengo más o menos buen nivel. Ahora. Lo del proceso del avatar, a lo mejor podría quitarlo. Pero no tengo ninguna nueva ventaja roja que me haga tanta falta. Y no tengo la nueva ventaja violeta para ponerla este mes. Reclutar alienígenas. 20% más barato. Nada. Ganar 15% de recursos en los proyectos de ingeniería. Vale. O 20% de recursos en los proyectos de ingeniería. Y creo que tenéis dos huecos nuevos. La última vez que me iré teníais un hueco nuevo. Ok. Devuélveme todo el dinero. ¿Por qué no? No voy a contratar alienígenas de estos. Así que dame cosas. Porque sí. Ah, y las unidades robóticas se reparan más rápidamente. Pero eso no importa. Casi no resultan heridas. Y mira que las pongo en primera línea de combate. No le disparan a ellos. Pero bueno. No puedo hacer nada más. Lo único sería... A lo mejor... No. Yo creo que estoy bien como estoy. Estamos bien. El conocimiento de los elegidos tampoco me preocupa tanto. Vamos. Yujuu sabotaje. A lo mejor puede quitar el sabotaje y poner otra cosa. Pero no tenía tampoco nada mejor. Dame suministros. Y... ¿Cuándo se va a hacer la siguiente operación de guerrilla? ¿Tres días? Vamos a comprobar qué nuevas cosas hay este mes. No vamos a comprobar nada. Vamos a la misión. ¿Qué tenemos? Suministros y datos. No, por qué no. Básicamente por esos datos. Sacerdote de élite. CM pesado. Por cierto, creo que he comprobado que este número es mentira. Porque no tiene en cuenta que aparecen más enemigos en cada bloque de enemigos. Sacerdote de élite. CM pesados. Guardianes avanzados. Purificador de élite. Se me ha olvidado construir la torreta de Mark III. Se me ha olvidado construir la torreta de nivel 3. Es lo primero que hay que hacer una vez que salgamos de esta misión. Purificador de élite. Uh, mutón infectado. Esto no lo había visto aún. Víbora y espectro. Qué lástima. No van a aparecer crisálidas. Habían aparecido nuevos tipos de crisálidas. Últimamente. Rumbo al corredor del oeste de Asia. Y luego tenemos que ir a por el... A por el bicho. A por el... A por el arconte. Jefe. Alienígena. Extraño. Bien. Todo fuera. ¿Quién puedo llevar esta misión? Ah, y tampoco he mejorado esto. Luego lo intentaré mejorar. Tengo cosas que mejorar aún. Pero bueno, tengo armadas de nivel 3 ya. ¿Quién puede venir? Porque creo que aún hay gente cansada. Efectivamente. Así que Superhacker no participará en esta misión. No había mucho robot. Lo que hay es mucho siónico. Podemos llevar al guerrillero. Su compañera está cansada. 44 horas. 44 horas va a ser mucho. Generalmente me dejan un tiempo de 10 horas o algo así para hacer las misiones que me dicen. ¿Cuánto tiempo puedo esperar antes de hacerla? Me lo pone por aquí en alguna parte. Espira en 23 horas. ¿Cuánto tiempo decía que estaba cansada? 44. Ni de coña. Vale. Vamos a no perder el tiempo mucho. Y por no perder el tiempo mucho quiero decir dedicarle como siempre media hora a equipar a los soldados. Pero es que así están las cosas. Tengo que cambiar. Tengo que ir alternando las armas. Las armas pasan por muchas manos. En mi equipo. ¿Pero tengo una escopeta nueva ya o todavía no la he construido? Creo que no está construida. Creo que no hemos llegado a construir ningún arma todavía. Están investigadas pero no construidas. Vale. Vamos a tener que hacer cosas sin compañeros. O traer a gente ligeramente peor. Solamente es técnicamente difícil. Pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas. No hay elegidos. Los elegidos ahora se han vuelto completamente inútiles. Con la ventaja de matarles de un solo toque. Dios mío. Son partidas gratis. Cuando aparece la horda la partida es un éxito siempre. No recibe herida nadie. No me salió ninguna en live stream pero me salió una y fue un paseo. Fue muerto, 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 muerto. Fue ridículo. Vosotros dos podéis venir perfectísimamente bien. Con su armadura de nivel 3. War o exo. ¿Cuál es esta? War. Maravilloso. Tu armadura creo que ya me la han traído. No. Todavía tienes la de placas. Pero bueno. Equipatela. Me estoy desarrollando la tercera. Todavía. Si no estuviera cansada. Es que luego si no voy a tener que hacer que espere tiempo y eso es malo. Tú estás entrenando robo de alma pero no importa. Vale. Puede venir este. ¿Qué más? Tenemos asalto. Ah, este es mi explorador. No tengo tu arma todavía. Me la están desarrollando también. Por Dios. Pero más granaderos es más bueno. ¿Quién más? Cuatro más. Eh, mierda. Te he quitado. Podemos llevar sectoide más francotirador. No veo por qué no. Buena combinación. Tienes poca inteligencia de combate. A lo mejor te llevo a alguna misión que te suba inteligencia de combate. Es lo que me falta para terminar de redondear las cosas. Puede que traiga al guerrillero sin compañero y traigamos a algún compañero. Puede que a super mega hacker. No, ya tengo dos hackers, ¿no? Piratas. ¿Cuántos tenemos? Uno. Un médico. Y ningún otro médico. ¿Guerrillero más hacker? ¿Guerrillero más la tía super hacker? Tenemos unos cuantos días de exploración antes de hacer la siguiente misión importante de donde nos va a aparecer el otro. Así que yo creo que sí, pero... También podría llevar a alguien con menos nivel para que suba. El game time este. Es otro tío que creo que no tiene nombre todavía. Que le... Tenía puntos disponibles. Creo que le aumenté la inteligencia de combate y le puse bastante pirateo. Tiene 40 que es respetable con el Grendling Mark II. A ver cuándo podemos hacer el tercero, por cierto. Compañero de vínculo es la serpiente. Esto es otra opción. Os llevo a los dos que no tienen compañero de vínculo en este momento. Pero son de mi gente top de los mejores. O traigo a estos que son un poco peores. Pero... Pero pueden subir de nivel. No son malos. La serpiente esquiva muchísimo. Serpiente, vas a venir a la partida. Tenemos la inteligencia de combate también. Hablando de inteligencia de combate. Puntos sin otorgar. Un punto sin otorgar. O sea, nada. Empecemos a equipar a la gente. Médico. Para ti tengo... Uh, ¿quieres un traje ridículo? No. Pero tal vez sí, pero no. Tengo una armadura de guardián estándar. Ah, esperar. Tengo que hacer lo típico. Desequipa a todo el mundo. Ahora sí. Tengo una armadura. Creo que ya tiene alguna mejor apuesta, eh. Tengo dos trajes furia. Pero ya digo, solo voy a utilizar uno de ellos. Este traje me salió literalmente gratis. Y no me gusta que me haya salido gratis. Aunque ahora el mod sí que funcione. Pero el otro día no me hizo caso cuando le cambié los valores. Eh, tengo trajes... Tengo... Los trajes de espectro y trajes de guard los tengo porque como no me costaban tiempo, pues los desarrollé en un segundo. Así que tengo dos de cada. Armadura de guardián estándar. ¿No tiene ninguna mejora? Pensaba que tendría alguna armadura de guardián con alguna mejora ya equipada. Por cierto, las armas de nivel 3 son ilimitadas. Es absurdo. Las granadas normales. Es ridículo. Quitan 6 a 7 de daño. Y tienen... Son... 13 de triturar. Son ridículas. Me encantan. Fusil. Tengo un fusil de irruptor para ti. ¿Qué te parece? Mira. Arma del elegido... Y... ¿Qué más? Eh... Dios, tengo muchas cosas. Eh... Tomo un traje de vestimenta. Te puedes poner chaleco de estas y perfectamente te recupera vida. Si te llegan a herir. Ya te terminé de equipar. Hay muchas cosas que elegir. No sé en qué estoy pensando. A ti sí que te puedo equipar bien. Tú eres un médico. Toma un botiquín. Y toma... Tienes protocolo de combate. No mucho pirateo. Tú vas más a curar que otra cosa. Así que... Te puedo poner el Gremlin... Que te da más revivir. Por si ocurre. Este es el de revivir. Perfecto. Ese es el tuyo en principio. ¿Y la armadura de guardián tengo alguna mejora? No me dan mejoras de armaduras. No sé por qué. No. Si no, aparecería el símbolo. No tengo ninguna de armadura. ¿Te lo puedes creer? Vaya. No me salen. Pero bueno. Tienes 15 de salud. Yo creo que estás bien. Y tienes lo que te recupera vida. O sea que estás bien. Mi asalto infiltrador. Con espaditas. Tenemos su fusil en alguna parte. Tengo el láser. Todavía no he podido crear el nuevo. Estamos trabajando en ello. A ti te vendría bien un traje de espectro. Pero tengo dos francotiradores en esta partida. Sin embargo, tú vas a ir... Tú te vas a poner el traje de espectro. Uno de los francotiradores va a tener que aguantarse. Con un traje de reptil. ¿De qué estoy hablando? Espera un momento. A lo mejor te lo puedo poner a ti. Porque el gancho a los exploradores también les viene bien. Y poder congelar es una idea. Me gusta. Vas a ser el capitán serpiente. El nuevo superhéroe con la bufanda que da vueltas. Porque sí. Es ridículo. Me encanta. Ya está. Este va a ser para él. No va a ser para francotirador. Va a ser para explorador. Los otros tienen ya bastante con lo suyo. Lástima lo de no poder atravesar paredes. Pero no hace falta. Está bien. Segunda cosa. Tus hachas. Tercera cosa. Tienes el traje ultraligero. Para correr más todavía. Este tío. ¿Cuánto corre? 17 más 7. ¿Por qué no? ¿Qué más cosas tenemos que ponerte? ¿Alguna granada? A lo mejor lo de... Lo de extraer a los enemigos. ¿El fulton? ¿En principio? ¿Tal vez? Tal vez. Ten en cuenta que el traje de reptil puede desvelármelo de congelar. Ya lo sé. Pero generalmente al final de la partida lo acabo de hacer. Desvelando de todas formas. Así que el traje de reptil creo que sigue siendo una buena idea. Porque me da probabilidad de esquivar y más movilidad. Aunque ya tiene movilidad para aburrir. No tengo mejoras para la armadura. No te la puedo mejorar. No puedo hacer nada por esa parte. Uh. Tengo que desarrollar lanzagranadas de nivel 3. Va a ser entretenidísimo. Bien. Granaderos. Granadero. Normal. No eres lanzamisiles. Así que. Traje war en principio. Pero puede que un traje de furia. Ya que no tengo a su dueño original. Con... Creo que tú utilizabas de los gordos. El otro es el que utiliza de los que son normales. Tengo uno que ha abrido una caja. Es ligeramente mejor. No me acuerdo cómo era mejor. Pero es mejor. Así que se pone. Y tiene un diseño de cuadros monísimo. Porque tienes una pistola... Perdón. Te estoy equipando cosas ahí al azar. Ponte... El lanzagranadas avanzado. Lanzacohetes en principio... Tengo uno con alguna cosa mejor. Tengo granadas a casco porro. Y tengo munición. En principio las falcon. Porque si no pueden ser esquivadas... Algo de daño se puede llevar la gente. Tenemos... Te vas a poner... Una granada normal. Y una granada... DMP. Contra robots. Y tú estás lista. Tú. Tengo una armadura ligeramente mejor. Tengo un blaster con alguna ventaja. Esto no lo puedo cambiar todavía. No sé si llegaré a poder. Y tienes ranuras. Eso es bueno. Ponte... Aquí no sé el qué. Te voy a poner esto como temporal. Tipo de munición. La de buscar. Que no tienes... No tienes mala puntería. Esta no tiene muy buena puntería. Pero bueno. Me atengo a mis decisiones. Francotirador. Traje de espectro. Fusil. Tengo la lanza de pulsos. Pero habrá que decidir quién la lleva. Porque tengo dos francotiradores. Tengo una de plasma. O sea, de pulsos magnéticos. Y una de... Una magnética. Y una láser. ¿Quién se lleva qué? Pelea de francotiradores. ¿Solo tengo un francotirador o tengo dos? ¿Solo llevo uno? Solo llevo uno. Vale. Pues nada. No hay pelea. Lanza de pulsos. Y pistola magnética también. O sea, láser también. Esté donde esté. Aquí está la primera. No la había visto. Problema. Este tipo de armadura no te da una segunda ranura. Así que me tengo que conformar con tu puntería. O te tengo que dar una munición si quiero llevar la torreta. Y quiero llevar la torreta. He guardado puntos. Uf, menos mal. Toma. Ranula de munición. Me hace falta. Me encanta esta configuración. Mi torreta tiene que participar. Y tus balas trazadoras para apuntar ligeramente mejor al máximo. Ahí lo llevas. Bien. Médico. Con cosas de médico. A ti te llevé en la partida anterior, ¿eh? Porque tienes ya las cosas equipadas. Así que... Bien por ti. Te he puesto también más armadura para más vida. Así que estás equipado. Tú estás equipado también. También participaste. ¿Vosotros participasteis en la última misión que he hecho? ¿Cómo es que no estáis cansados? No lo sé. El poder de la amistad les da fuerzas para seguir luchando. Tú estás equipado perfectamente bien con un poco de todo y tú estábamos equipándote. Tengo un fusil especial, tengo la Claymore, no la puedo cambiar, tienes otro tipo de granada y balas trazadoras en principio. No, tienes mucha puntería. Envenena a la gente. ¿Por qué no? Salvo que esto dé algún tipo de munición especial. Pero no lo da. Vale. Siguiente. Otro... Pesado. Traje de espectro... No, perdón. Traje de espectro no. Armadura War. Pero como tengo armadura War y no está su dueño, toma un traje de furia. ¿Qué te parece? No sabes. Mira qué cuadro. Fusil. Como no tengo más fusileros, toma otro blaster de estos fusil disruptor. Porque tengo dos. Pero estos sí que cuestan dinero y tiempo crearlos. De hecho, cuestan seis días. Así que sí que creo varios. ¿Qué demonios? ¿Por qué no? Son bonicos. Aunque luego se van a quedar anticuados dentro de nada. Lo cual es un concepto extraño. ¿Por qué te estoy poniendo? ¿Por qué tienes una pistola magnética? ¿Te la he puesto yo? Ha sido sin querer. Ponte tu lanzagranadas. ¿Dónde está? Demasiados objetos. Y demasiado ciego. Aquí me faltan lanzagranadas. ¿Qué está ocurriendo? ¿No desarrollé dos lanzagranadas mejorados? Estoy seguro de que sí. Aquí tengo un lanzagranadas avanzado. Y aquí tengo otro lanzagranadas avanzado. Ahí está el problema. Que llevo a tres granaderos. Como los locos. Llevas un traje especial y un arma especial. Y este lleva fusil de pulsos. Tendrás que conformarte con un lanzagranadas normalito. No había caído en la cuenta que estaba trayendo tres de la misma clase. Podría ponerte el lanzagranadas. Pero es que no me gusta el lanzagranas. Por ahora granada normal. La granada de hielo la podría traer también que no la traigo. Así que ahí la llevas. Y tipo de munición buscadora. No llevo asaltos que vayan a ir de cerca para poner la munición garra. Le podría poner la munición garra a alguien. Oye, hablando de todo un poco. ¿Qué estoy haciendo? Tú no usas fusiles. Tú usas armas pesadas. Tú usas cañón de pulsos. Ya decía yo que fallaba aquí algo. Vale. Así tal vez mejor. Y tengo mejoras para esto seguro. Disparos fallidos, autocargador. Me gustaría cargador ampliado en principio. Porque tiene creo que disparar sin fallar. Un repetidor, no lo sé. Cargador ampliado avanzado, sí. Y de tercera cosa. Reacción inmediata. Así sí. Mira qué bonita. Vale. Ahora estamos ligeramente más preparados. Voy a comprobar que no haya nadie que no lleve armadura. O que no haya nada que resalte como que no debería llevar. Pero yo creo que estamos equipados. A lo mejor en lugar de la vestimenta te podría poner lo de... Te podría poner las balas. Pero no te hace falta con tu alza y todo. Está bien. Vamos para allá. No tengo forma de stunear a los enemigos y estoy trayendo un Fulton para nada. Ponte las balas. Ya que me sobran... Ahí las tienes. Munición garra. Vas a quitar vida. No como normalmente. Aunque bueno, tu hacha quita vida también. Vamos para allá. ¿Qué opinas del juego de piratas de Rare? Ni fu ni fa. No me llama la atención. No lo he probado. Así que tampoco puedo opinar. Pero por lo que he visto tampoco me llama la atención. Exagerado. Si podría jugar XCOM hasta el fin de los tiempos. Sobre todo con tanto mod. Que cambia mucho la historia. El pack este me está gustando. Ya digo, hay algunos cambios que tengo que hacer. Me estoy anotando mods que cambiar, mods que quitar y mods que poner. Según voy viendo y según me he dado cuenta. Este no me gusta como funciona. A lo mejor lo cambio y efectivamente hay algunos que voy a cambiar. Para la siguiente vez. Pero por ahora está relativamente nivelado. Relativamente. Está nivelado pero por arriba. Está nivelado en modo ridículo. Mis soldados se pueden convertir en supersoldados. Y los alienígenas también empiezan a hacer locuras ya. No permitan que las fuerzas enemigas se interpongan en su camino. Continuemos. A ver. Había sacerdote. Ay, no me he traído lo del control mental. Hay sacerdotes avanzados. Eso es lo que se me ha olvidado. Eso puede ser un problema. Y no he traído cegadoras tampoco. ¿En qué coño pienso? Digo, no, están todos bien equipados. Veo granadas y traigo granadas. No pienso en los tíos que me controlan mentalmente. Esperemos que no se líe. El modo que reaccionen todos los grupos a la vez a mí me gusta también. Es muy caótico todo. Mucho, mucho. Senomedicina. Tenía que haber quitado senomedicina. Porque honestamente. No afecta prácticamente nada ahora que tengo la enfermería. Tenía que haber quitado senomedicina hace dos meses. Y no la he quitado. Ya decía yo. Así que este mes tengo que acordarme para el mes que viene. Los especos tienen cosas chulas ya. Pero es que, Dios, hay tantas cosas que probar. ¿Qué estamos? Ah, capturar VIP enemigo. Vale, sí. Lo intentaré capturar. Me dan mejores recompensas. A lo mejor los datos... A lo mejor solo me dan suministros si lo mato. Y los datos si lo capturo. Habría que intentar capturarlo. El mapa no es muy grande. Lo que pasa es que es muy vertical. Ah, ¿tenemos infiltración? Pues, ¿qué estoy haciendo? Vamos a infiltrarnos. Corres bastante. No me gustaría apresurarme de más. ¿Qué hay por aquí? Ajá, hay gente por ahí dentro. De hecho, esta tía ve ya al... ¿Al tío que capturar? Podríamos empezar haciendo una emboscada a ver lo que ocurre. Mi gente está relativamente cerca de este grupo. Y tengo misiles para parar un tren. Lo que no sé si la vamos a ver de forma inmediata. ¿Tienes sonda para ver la sonda? No uso sonda. Sé que hay enemigos. Sé que van a venir a por mí. No me hace falta saber más. Uf, estos tíos van a lanzar buenos misiles. Porque creo que tengo misiles con los tres. Lo que no pongo mucho es silenciadores últimamente. Este tiene como seis de armadura. O siete, incluso. Uno, dos, tres, cuatro, siete de armadura. ¿Por qué no? Tú, segundo explorador. Con tu traje ridículo de araña. Vamos a ver si hay alguien más por aquí. ¿Se lo está pensando? Tengo a los Grendleys para ver más adelante mío y tampoco lo uso nunca. Vale, ves a la gente de aquí dentro. ¿Qué es, por cierto? Un CM pesado. Un robot antidisturbios. También con siete de armadura. O seis de armadura. El guardián, que es generador de escudos. De cinco escudos. Con seis de armadura también. Nada más que armaduras. Armaduras a casco, porro. Y tenemos un gancho por si queremos ver algo más por ahí. Tal vez. Ah, uh, mutón infectado. Mutón infectador. Pero esos dos grupos se van a juntar en relativamente poco. Y el VIP está por ahí. Vas a entrar en combate. Te mantengo oculto, pero te vas a mantener oculto un turno y lo sabes. Acércate un poco más. No, creo que ahí estás bien. Estás en cobertura, ¿verdad? Sí. Quédate aquí. Luego te tendré que mover. Como corres mucho, no me preocupa. La diferencia de armadura de la gente. Este tiene siete de armadura. Este tiene uno. Creo que hay gente sin armadura todavía. No. Por lo menos los trajes de nivel tres ya me dan armadura para todo el mundo. Pero este tiene uno solamente. Hay gente con dos o tres. Pero que aún así ya empezamos a estar ligeramente más armados al máximo. ¿Quién tiene más puntería? Tú tienes buena puntería. Tú puedes quedarte aquí en guardia también por si algo ocurre. Y luego generar clones a ser posible. O sea... Zombies. Y la torreta la tenemos por aquí. ¿Cuánta puntería tienes, francoteado? 74 solamente. No te creas que tampoco es para estar súper orgulloso. Ven para acá. Y luego probablemente tires la torreta. Que es lo que suelo hacer. Pero bueno. 60. Uf. La puntería tampoco es la mejor. Lo bueno es que deberías poder disparar dos veces. Lo importante es que el primer turno lo van a dedicar tirando granadas. Ponte en un sitio donde tengas buen ángulo de visión. Aunque eso no es una cobertura. Pero bueno. Y tengo granadas congelantes. No deberíamos tener excesivos problemas. Espero. Espero. Pero ya veremos. No te creas que hay muchas coberturas en el tejado este. Y mis médicos un poquito más atrás. Por aquí. A ver qué hacen. Esa va a ser la cosa. Ah, la serpiente tiene siempre vigilante. Oye, ¿y tu emboscada qué? Emboscada. No has emboscado. Ahora emboscas. Bueno. Buena emboscada y buen envenenamiento. Uh, creo que ponerle balas especiales a esta tía va a ser la solución. Para poder hacer estados alterados. Empiezan a sospechar que ocurren cosas. Pero creo que no me han descubierto. 70 parafrancoteadores. Malo ya. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Así me han salido. Intento subir estadísticas a la gente. ¿Por qué la cámara se ha ido ahí abajo? No habrá nadie aquí abajo. Vale. No nos hemos desvelado. Casi estaba deseando haber sido desvelado. Lo que sé, ahora, es que este grupo no reacciona. No son de los que se muevan. Están protegiendo al VIP. Se moverán una vez que seamos descubiertos. De verdad. Tenía que haber inocentes ahí abajo. Por supuesto que tenía que haber inocentes ahí abajo. Mi Claymore no va a tener mucho rango. Estoy sopesando las ventajas de tirarles un misil a la cara. Posiciones tenemos más o menos. El problema va a ser ese grupo de atrás. Y que tiene que haber un tercer grupo en alguna parte, sin lugar a dudas. Pero les quitamos armadura y están bastante juntitos. Podemos empezar tirando misiles con la que está más lejos. Ya que no va a poder hacer tanto en esta misión. Tan lejos ahora mismo en este turno. Yo creo que sí, ¿no? Le quitamos armadura a dos tontos con mucha armadura. Las granadas quitan más que los misiles ahora. Están de 8 a 9. Es una cosa absurda. Y con mayores explosiones no tengo ni idea. Pueden quitar hasta 13 o algo así ridículo. Empecemos. ¿Por qué no? A ver los de atrás. Pero para eso tengo a mi vigilancia... Le ha costado pensar. Solo le he dado a uno y al otro, ¿qué? Oye, me ha engañado el juego. Como siempre. A ver qué hacen. Aunque estos ya se han movido. Se van a quedar ahí. Ah, sí. Tengo esto. Vale. Tengo clones con varios. Ese clone no está bien puesto ahí, pero bueno. A ver estos qué hacen. El mutón infectado es extraño. Muchas víboras. Me vendría bien descubrir al tipo que tiene el traje de las víboras porque les puede entrar pánico. Tenemos protocolos de combate aquí para empezar, pero no tengo mejorado el protocolo de combate. Tenemos un dardo para poder ayudar sin ser desvelados. Probablemente falle, pero si no la envenena. Ah, le da igual. Es una víboras, el veneno. Vale. Por lo menos algo de vida. Ahora, podemos seguir tirando misiles o alternativamente granadas, que las granadas quitan más ahora. Dios, qué rango. Ok. Es una opción. Lástima que no tengo la ventaja de poder disparar. Todavía no tengo la ventaja de poder tirar granadas. Y no perder el turno. Creo que alguien tiene esa ventaja, pero me parece que es esta de aquí. No, no lo debe tener. O a lo mejor no le afecta a los misiles. ¿Con alguien tengo esa ventaja? Sí, no. ¿Es esta ventaja? Tengo andanada con alguien, pero no sé si lo llevo en esta partida. Hay tantas ventajas que es un lío mirar. De todas formas... Me podría mover... Y atacar... Para tener un poquito más de rango y puede que visibilidad. Ahora, estas coberturas tampoco son muy buenas. Tal vez esta de aquí. Un poquito arriesgado, pero tienes siete de armadura. Por amor de Dios, baja ahí. El sacerdote me gustaría que muriera. Para que no me controlara. Si le doy, le doy. Estas quitan un huevo, son absurdas. 12, pero se ha quedado mantenido. Estúpidos mantenidos. Ojalá hubiera alguna forma de poderles quitar el mantenimiento ese. Podría... Tengo zona de vigilancia, zona de eliminación. Podría entrar aquí abajo y poner una zona de eliminación, pero es un poquito arriesgado. ¿Y cómo es que no vemos al resto de gente que tendría que ver ahí? Tenemos inspiración... Con el médico y compañero de vínculo, la serpiente... No llego con distancia de pistola a nadie, pero... Mi torreta va a ver quién hay ahí abajo. Porque necesito más información. No las estamos viendo para nada. A ver... Este mecha, ¿por qué nunca aparece cuando intento tirar las cosas? Y había dos mechas la última vez que miré. Había dos robots. Entra hasta aquí. ¿Dónde están? Ah, ahí estás. ¿Y un purificador? No había visto ese purificador. Vale, ahora tengo más información. Te dispararé un poquito. Vale, bien. Buen acierto. Pero puede que tengamos que sacrificar a mi torreta. Literalmente. Protocolo de combate. Esto no me interesa. Y esto no me interesa tampoco. ¿No ves a los robots de ahí abajo? Y esas serpientes de por aquí y el mutón... Se empiezan a acercar. ¿Cuánto...? Congelamiento es solamente un enemigo. Es verdad, no es una granada. ¿Qué hacer? Tengo encuentros cercanos. O peligro cercano, o como se quiera llamar. Encuentros cercanos. Así que podría bajar ahí abajo, disparar a una e irme. O tal vez a este mutón, porque me da un poquito de miedo. No sé lo que puede hacerme. Probablemente simplemente sea tóxico. Uh, su arma es distinta. Es como naranja. Podría tirar un hacha, ser desvelado, acercarme, disparar a alguien y salir corriendo. Aparte, meterles miedo a las serpientes. Y puede que lo haga. Como este tío corre un montón. ¡Guay va! ¡Dios, qué crítico! No me esperaba ese 16 de crítico. Pues mejor. ¡Buenos días! ¡Mirad mi traje! ¡Miradme! Disfrutar en mi gloria. Estilística. ¿No? ¿No os da miedo? ¿Y si hago esto? ¿Os da miedo? Mira la munición garra, cómo funciona. ¿No les ha dado mucho miedo, precisamente? Ahora. Tengo un movimiento más que podría utilizar para huir. Pero... Una granada tira a esta víbora al suelo y se queda fuera de juego. Alguien a lo mejor podría matar a esta víbora. Incluso tal vez yo mismo, con correr y disparar. O a esta otra. Si puedo matar a esta víbora. Y alguien mata a estas dos. Técnicamente, game over para ellos. Y podría no tener que huir. Ya veremos. ¿Los críticos lo dan con los cereales? Estaba a su lado. Tiene extra de crítico en su arma, me parece. Y tiene las balas... Las balas, la munición garra. Quita críticos que da gusto. Ahora. Hay que ver cómo nos planteamos esto. Porque hay que matarles. Oh, oh, oh. Controlar. O sea, ¿le ves con controlar, pero no con el ataque? Ya me explicarás cómo. A ver esto qué... Este tío no es malhacker. No es el mejor de su promoción, pero no es malhacker. Tiene 40 de base. Más lo que le da el arma, lo cual da igual. Más lo que le da el Grenlin, pero da igual. Solo tener un 44% no me entusiasma. Pero la alternativa es atacar. Tú eres el penúltimo en moverte. Y puedes dar influencia, inspirar a la gente. Y tu compañero de vínculo es la serpiente, lo cual tampoco es la mejor de las ideas. No es la mejor opción. Tengo gente mejor. Tú también puedes inspirar y tu compañero es... Franco Tirador. Vale, Franco Tirador. Empecemos por ti. Tú ya has atacado. Ojalá pudiera ver qué porcentajes tienes. Pero como no puedo hacer zombies en este momento... Podría darte el trabajo en equipo. Y dejarlo en guardia. No esperaba que vieras a este. Esperaba que vieras a los otros. Pero si funciona... Dudo que lo mates. Pero ya tienes... ¿Tienes lluvia de balas? ¿Por qué te he puesto a ti lluvia de balas? Ese era un 45% de crítico. No esperaba... Y Dios, tengo muerte desde las alturas. Sí, ¿por qué no? No lo esperaba. No contaba con ellos. Yo estaba planeando por que fallaras... O que no lo mataras. Pero bueno. ¡Ay, Dios! ¿Tienes doble disparo? ¡Oh! ¡Buena! ¡Mira! Pues esto ha cambiado los planes. Ahora vamos para allí abajo. Tiramos una granadita. Pim, pam, pum. Y... Con este matamos a este. Y arreglado. Pero tiene que haber un grupo más de enemigos. Solamente dos grupos de enemigos. No me salen las cuentas. Se supone que tiene que haber más enemigos. Ya veremos dónde están. Espero que no me pillen... Con los pantalones bajados. Pero esto es una granada clarísima. Vamos. Es lo que ocurre cuando traigo a tres granadores a las partidas. Que las granadas van a ocurrir. ¿Y si lanzo un EMP? De todas formas, creo que estoy sacrificando 14 de daño a los enemigos robóticos. Pero creo que a los otros les da igual. Esto le va a afectar a mi Celatid, ¿verdad? ¿Por qué no intentarlo? Aparecerá algún septópodo. Ah, me ha aparecido un septópodo. Pero creo que en esta misión en la lista de enemigos no había septópodos. Inmune. ¡Bien! El Celatid técnicamente biológico. Vale. No Celatid muerto. Eso me gusta. Para a lo mejor inspirarle... ...y tirar otra granada que sí que le afecte y lo mate. No pasa nada. Daños colaterales. Uy, espérate. Tenemos demencia. O tenemos un fuego del alma. Puedo librarme del purificador sin que explote. Puedo salvar a mi torreta Celatid. ¿Coger la mejor armadura de la de guerra? No. Mierda, eso sí que explota. Pensaba que no explotaban con los poderes mentales. Mira. Todos los días se descubre algo nuevo. Por lo menos no le ha afectado. Tú vivo, ahora te voy a matar. Estoy en ello. Espérate un segundito. Y si no te mato, siempre tengo... Podría hacer el protocolo de combate. Solamente ves a ese. Pero ¿cómo veis tan raro? Quiero que veas a ese guardián de Advent. Pero no parece que haya forma humana. ¿Desde aquí sí? Bueno, si quieres. Pero quiero que sobreviva mi torreta. ¿Por qué no? Ha entrado en su boca. Así llamará la atención del sacerdote con un poco de suerte. Entonces podemos hacer esto. Estar además en cobertura buena porque va a haber más grupos de enemigos. Tiene que haber un grupo más mínimo. Y esto probablemente le mate porque 86% de crítico. Puede que no, pero puede que sí. Ah, ahí está el no. Ahí está ese no. Tenemos otro protocolo de combate. No ocurre nada. No pasa nada. Que no cunda el pánico. Estaba muerta. Estaba muerta desde el principio. Y ahora podemos quedarnos en guardia contra este sacerdote perfectamente. No veo el porcentaje que tengo, pero guardia. No hace falta que gaste la otra cosa. ¡Ah! Pueden coger esto. Se tira al suelo para coger las cosas. Buen trabajo, Celatid. Se espatarra. Se espachurra en el suelo. Buena torreta. Ahora, hay más enemigos por ahí atrás. Tiene que haberlos. Vamos a ver. ¡Oh! Ok. Esto cambia un poco las cosas. Cuatro ventajas tiene. Uf. Vamos a ver. Marcar. Los ataques pueden marcar al objetivo, lo cual baja su defensa. Mierda. Shogun puede llamar a lanzar los aturdidores. No me preocupa tanto, tanto. Venganza. Probabilidad de devolver el fuego a los disparos fallidos. Esta sí que es la que más me afecta. Y absorbe armas. Gana salud cuando los enemigos que están cerca reciben daños. O sea, que podría ocurrir que yo me acerque, le dispare, falle, me devuelva el disparo, me haga daño y se recupere vida. Eso es un buen combo. Desconcertado. Pero si le acertamos tres veces, le hacemos más daño. Y segadores. Tengo segadores. Tengo una segadora. No quita mucho con su arma, pero te hace más daño también. Tampoco tiempo, sí. Hemos estado aquí dos turnos y ya nos hemos librado de la mitad. Hay un espectro. Hace mucho que no me salían. No, mi torreta. Nada más que perder tiempo. Vale. Hay más enemigos, como estaba claro. ¿Le afectará el veneno? Pues creo que sí. Eso puede ser interesante de ver. Purificador no me gusta, porque podría explotar el coche y podría matar al rehén. Pero el francotirador no es uno de los que vayan mucho activamente a por mí. Lo que pasa es que va a disparar de lejos. ¿Podemos matar a este tío desde aquí o que lo mate la serpiente? ¿Por qué no? Tirón con la lengua, para eso lo tenemos. Ven aquí. Arreglado. ¿Te afectan las explosiones? Supongamos que sí. No he visto ninguna ventaja que me diga que no. Deberíamos cambiar de posición. Viene un purificador por aquí. Por aquí hay un espectro y tiene que haber tres o cuatro o dos o tres enemigos más. Podemos empezar a crear zombies para que exploren el terreno. Pero la misión solamente era difícil. Va a haber ese grupo de enemigos más el jefe alienígena más el espectro y ya está. Ahora. Hablando de espectros. Yo podría subir a este tejado. Es mi francotirador. No es el tío que tiene más defensa del mundo. Pero me podría servir para ver cositas. Una granada de gas también se podría probar para envenenar. Sí, creo que las he traído. O incendiaría. Una de dos. A ver. Esto no es una buena idea. No es una idea inteligente. No tengo a mi compañero de vínculo. O sí, pero he gastado ya el punto. Necesitamos a alguien con compañero de vínculo. Como por ejemplo tú. Que pueda congelar. Uh, ¿puedo congelar el ejido? Espero que sí. Aquí tenemos nuestra hacha. Lo malo es que a ese tío le gusta explotar. En principio ven para acá. Tengo movimientos extra. No he actuado con el compañero de vínculo, ¿verdad? ¡Hola! Vale, está sin moverse. Sí, tenemos al elegido. Pero esto es un 90% y es gratis. Ah, lo ha esquivado. Pero no he fallado. No me la devuelvas. No se puede congelar. No se le puede congelar. No se le puede congelar. Interesante. Mira lo que corre, por amor de Dios. Esto es un 100%. Esto no va a ser fallido. El problema es que luego no puedo huir. Sí puedo huir, pero tendría que... Gastar movimiento de vínculo y lo haré. Vamos a ver quién hay por ahí. Oh, espero que no haya gente en guardia. Uh, espectro estaba por ahí infiltrándose. ¡13! ¡Santa madre de Dios! Achacaré esto a tener muchas ventajas injustas. Uno de daño porque lo ha esquivado. Le he hecho uno de daño, no sé por qué exactamente, al haberlo esquivado, pero... Vamos a ver. Si no recuerdo mal, sigo teniendo una ventaja para poder salir de aquí después de dispararte. Así que este disparo te lo vas a llevar. De 10 a 13, no sabes. Y 86% de crítico. ¿Cuánto quitará este...? Un momento, ¿te puedo congelar? Sí te podía congelar. Lo que pasa es que estaba muy lejos antes para hacerlo. A lo que íbamos. Congelar solo funciona con un turno. ¡Uh, es gratis! Me estoy empezando a enfadar un poco. ¡Relájate! ¡Estate tranquilo! Luego volvemos a por ti. Quédate ahí. Piensa en lo que has hecho. Ahora me voy. O tal vez podría intentar acuchillar a este portador. De escudo de élite. El problema es que luego tendría que volver a gastar mi punto. Podría matarlo a lo mejor ya, pero que se quede ahí un rato. Podría intentar hacer esto. El daño no va a ser mucho. Gastar el punto y disparar. Pero ya he gastado en este turno encuentros cercanos. Así que no puedo huir en este momento todavía. Salvo que simplemente huya. ¿Qué clase más opa? Bueno, es que cuando empiezas a tener unas combinaciones de clases, sobre todo con gastar puntos, que la cosa se vuelve ridícula. Ya digo, la meta del conjunto de modos este es que todo sea absurdo. Que haya enemigos con ventajas absurdas y nosotros tengamos también cosas absurdas al final. Pero es que War of the Chosen se volvía bastante absurdo ya para empezar. Si alguna de estas coberturas fuera completa, lo apreciaría. Como por ejemplo esta. Estoy un poquito cerca además. Pero por el momento solo es una probabilidad. Aún si puedo venir con alguien a ayudar, lo haré. Tenemos el probable control mental por aquí. Ah, no, es demencia solamente. Tampoco se puede hacer nada tú este turno, compañero. Está lejos también. Se ha cargado el sol elegido y lo ha dejado congelado además. No lo he terminado de matar porque si no, no puedo escapar de ahí. Uh. Hay otra opción que no estoy explorando. ¿Sabéis cuál es? Disparar y matarlo. Gastar el compañero de vínculo. E irme de la partida. Pero está congelado. Digamos que no importa. ¿Puedo pegarle al espectro? Gastar compañero de vínculo. E irme. Lástima, ha fallado el crítico. Hasta luego, ahí os quedáis pringaos. El resto se pueden encargar de estos perfectamente. Yo me piro. Nos vemos en los bares. Yo este ya he hecho bastante por esta partida. No está en una buena zona. Ahí le pueden acribillar. El resto continuamos la partida como si no hubiera pasado nada. Ya he hecho bastante. No se puede decir que no haya hecho bastante. Mientras. El resto de gente hay que acercarse a la movida. ¿Compañero? Tío super armado. Lo cual te puede dar movimientos extra. Eso es interesante. Pero digamos que intento lanzar un misil. Aquí sé que hay un tío. Porque lo sé que yo lo he visto. Y no me hace falta moverme. Ergo. Vale. Continuemos haciendo las cosas ridículas. Vas a moverte todo lo que puedas. Puedo alcanzarlo. Vas a recibir un turno extra. ¿Qué haces ahí abajo? Está ahí pero no está ahí. Buen trabajo. Ahora continúa. Cuando las cosas salen bien salen muy bien. Pero cuando salen mal salen muy mal. Podemos accionar este coche. No es una buena idea. No puedes subir arriba porque no hay suelo. Qué fallo. Da igual. Pero lo importante es que luego podrás. Volver a esa batalla. O a lo mejor tú cargas con el rehén. Pero era por acercarse. Y esto se puede lanzar hasta aquí. Así que por qué no hacerlo. Misil. ¿A dónde quieres aparecer? Ahí quieres aparecer. No tiene cobertura. Así que algunos de los que están cerca podrán atacarle. Y mientras no explota ese coche con el rehén al lado. Todo va bien. Tu compañero era. Perdóname tú. Pero estás muy lejos. ¿Ves al enemigo? Es la pregunta. No lo ves. Así que darte eso es tontería. Y has gastado bastantes granadas. Todavía te queda la granada super mega guay. Pero no sé si va a llegar. Tenemos un protocolo de combate. Hacia un espectro. Siempre es niebla roja. O alternativamente. Mi gente está muy lejos. Es que. Estamos hacia. Este es el tercer turno. O algo así. Con la gente que corre tanto. Es todo muy ridículo. A traerte hacia aquí no es una buena idea. Serías el único blanco a la vista. Si pudieras. Aquí ves a alguien. Sin tener que acercarte al purificador. Por lo menos para el turno que viene. Voy a moverme. Y a ver si puedo hacer algún protocolo de combate. Y si no nada. O si no. Todavía puedo inspirar. Puedo inspirar a esta. Cuyo compañero todavía estaba disponible. No sé por qué ves solamente a ese. Inspira. O a lo mejor puedo inspirar al francotirador. No. Inspira. Muevo. Compañero de vínculo. Disparar. Vale. No eres la tía que corras más en tu clase. Voy a tener que moverme todo lo que pueda para adelante. Y esto. Uh no. Esta cobertura es mejor. Vale. Ahora sí. Compañero de vínculo. Trabajo en equipo. Ponte en guardia y ya vendrán. Prefiero que estén muertos de antemano. A ser posible. Y sabes qué. Tengo lluvia de balas. Así que está muerto. Ventajas. Científico. Quítate de ahí de en medio. No te das cuenta de que estamos disparando a través tuyo prácticamente. Que estás en el peor sitio. No te preocupes por ellos. Los ancianos tienen muchos más. No, si no me preocupo. Ya está. Creo que este turno se ha terminado por fin. Pero ha dado juego. Se ha descongelado en un solo turno. Pero este turno creo que no puede hacer nada de todas formas. Así que bien. Bueno es. Espectro. Se va a volver a hacer medio invisible. Pero está al lado del coche. No, no se ha vuelto a hacer invisible. Solo se ha movido. No se ha desvanecido. Bien. Y este va a dar escudos. Y está al lado de una cosa que explota. Tú sabrás. Tú sabrás lo que haces con tu vida. Pero vas a ser explotado. Oh no. ¿No se puede congelar de verdad? De todas formas no ha hecho nada. Hablemos de cosas que explotan. Como por ejemplo esta. ¿Por qué no? Primero me moveré. Por supuesto. Ah y me deja el hacha. Desde aquí espero ver todavía el coche que explota. Si no le puedo disparar al espectro supongo. O a él. Vamos a ver. Accionar este coche no afecta. Está muy lejos. No afecta al otro ¿verdad? Porque no quiero explotar al tío que tenemos que capturar. Pero no me gusta que tengas tantos escudos. Y que los des a los aliados sobre todo. Tenemos un lanzamiento de granadas perfectamente desde aquí. Todo va a explotar. No voy a hacer. No voy a pretender que no voy a explotar todo lo que pueda. De 6 a 8. Ignora blindaje. Bueno. No voy a explotar todo todo. Pero solamente como última opción. Ya no hay escudos. Zombie. ¿Qué haces aquí? Veste a ver mundo. Te prende fuego. No importa. Torreta. La volvemos a tener por fin. Desde aquí vemos a alguien. Pero hay un problema con la torreta. Puedo. Al intentar disparar a través del coche. Puede que accione. El coche para que explote en el turno siguiente. Así que. Llama la atención en principio. Tú puedes conseguir más movimiento y más defensa. Así que hazlo. Y no sé si puedo envenenar. No sé si puedo. Como no tiene animación. Hace como disparar al aire. No sé si voy a poder. Tirarle veneno a ese espectro. No sé si le afecta. Siempre puedo poner una zona de vigilancia. O todavía tengo el compañero de vínculo. Está muy lejos. Pero tiene protocolo de combate. Así que vamos a ver. La posibilidad. De cuánta vida le quitamos. No. Curación no. No lo veo. No lo veo desde aquí. Las coberturas están un poquito cogidas. Necesito asegurarme de que veo a ese espectro. Desde esta cobertura me parece que lo veías. Creo que sí. Vale. Compañero de vínculo. Entonces. Serpiente. ¿El espectro cuenta como enemigo robótico? No. Solo le quito seis. Qué lástima. Bueno. Es niebla roja. Mientras tanto. Tampoco quedan muchos más enemigos para lo que hacer esto. Así que lo gasto. Bien. Lo que sí que he visto por arriba. Es que tenemos una mano relámpago. Y tenemos una lluvia de balas. Así que está muerto. Un momento. Un momento. Ese coche puede explotar. Hay que tener cuidado con ese coche. No sé si tengo a nadie en distancia suficiente como para poder noquear y llevarme a ese tío. No le des al coche. Dale a él. Esto es un 100%. Coche no estarás ardiendo. Coche. No está ardiendo. Menos mal. Voy enseguida. De hecho me voy a asomar la cabeza en contra de mi mejor juicio. Pero necesito saber dónde estás. Esperemos que no resulte herido. De todas formas el francotirador suele tardar un par de turnos en atacar. Tú tienes que ponerte a distancia ya para empezar a huir. Que luego hay que huir todavía. Y lo mismo te digo. Voy a dejar al elegido vivo. Espero que no me la líe demasiado. Pero en este turno no voy a poder hacer mucho más. Puedo quitarle el fuego al zombi Nash. Y le prendió fuego yo a posta para echarnos unas risas. Acerquémonos al elegido. A ver si alguien le puede disparar el turno siguiente. Esperemos que no me hiera. Creo que la misión está siendo perfecta por ahora. Gracias en buena parte a mi explorador. Súper mega guay. Con sus hachas. A ver cuándo puedo mejorar las hachas. Shogun. Ah, enemigos. De hecho esto es un ataque especial. Saca a tres y él se queda en éxtasis. En mantenimiento y no se le puede atacar. Se queda en éxtasis. Vamos. ¡No! Ah, el brujo se quedaba en éxtasis. Este no lo hace. Se ha cambiado de posición el desgraciado. ¡Oh! Vale, no cuenta como soldado. Asorme almas. Ha recuperado ocho de SP. ¡Vaya! Lo teníamos ya muerto. Ahora ya no lo está tanto. Ok. Ok. Matado a todo bicho viviente que camine o se arrastre. ¿Crees que tú vas a ser distinto? No lo sé, pero me han dicho que te afectan más los disparos que te hace ésta. Me gustaría poderte quitar la cobertura antes. Y no fallar este disparo. Vamos a ver cuánto porcentaje tenemos. No me has visto. Estaba aquí todo este tiempo. ¡Uh! 64%. Pero... 100% de robo de vida. Sí, 100%. Pero tengo eliminar. Si fallo, que es bastante probable, es muy malo. Y resulto desvelado. O le tiro una granada. Le quito armadura. Y cae al suelo como un perdedor. Y esta granada le quita más. Soy desvelado. Pero tengo aliados en posiciones relativamente buenas ahora mismo. Le quita extra de vida esta granada. Ya que la he lanzado... Un segador. Y cae al suelo como un tonto. Mira. ¡Piuuuu! Y penetración de armadura que siempre es entretenido. ¿Te estás desesperando tú? Todavía tengo más granadas que lanzarte. Y te digo más colleja. Ah, no puedo llegar. Zombie inquieta por aquí. Tú a lo mejor sí puedes darle. Aunque la niebla roja va a ser mucha, 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 mucha. ¿Por qué no? Demolición no siempre acierta. Podría haber usado la torreta con demolición para empezar. Mierda, que me la devuelve. Siempre lo olvido. ¿Y se queda en guardia? Adiós, torreta. Cogiste algo del suelo. Tengo que volver a recuperarlo. Y roba almas. Sea posible. Me está haciendo el combo todo el rato. El combo que dije que podía hacer. Y he hecho un disparo que iba a fallar seguro. No sé en qué... A cómo, a por qué hago las cosas a veces. Te podría envenenar. Tal vez si llega este disparo. Aunque tengo que empezar a preocuparme por esos... Los otros soldadillos. Voy a acercarme lo más que pueda. Y a ver si el disparo de veneno... Este no es un mal disparo. Lástima que no le pueda tirar la lengua. Sería entretenido de ver. Esto hace 3 de daño durante varios turnos. Le podría disparar, pero le quito... ¿Cuánto le quito? 5 a 7. No es tanto, tanto. Esto le va a joder a la larga. O sea, aún resiste un turno más. Pero si resiste un turno más, estamos jodidos. No sé por qué le he envenenado. No era la mejor idea. Francotirador. No ves cosas. De hecho, no tienes balas. No ha sido una buena decisión. Me arrepiento inmediatamente de ella. Esto es una posibilidad. Que esta quita más vida. Hay que hacer un movimiento. Esperemos que pueda llegar con el ataque doble. Pero no, no llego con el ataque doble. Mi granada no va a llegar. Por un pelo. Y mientras seguimos luchando alrededor del coche ese. Espero que no explote. Este eliminar a la tía el 94%. Me gusta más este porcentaje que el de antes. ¡Piu! Y no se ha muerto. Ahí está el segundo disparo. Sí se ha muerto. Es decente, pero no basta. Te callas que te has muerto. Y tu arma pronto será mía. Pronto. Vale. La eliminación mereció la pena oponérsela. Aunque no es lo mismo que hizo la otra segadora que disparó tres veces de una. Y esta solo ha disparado dos, pero bueno. Excelente trabajo, comandante. Quizá no hayamos acabado con ellos definitivamente. Pero hemos resistido contra los elegidos para luchar el otro día. Ahora tenemos que... Tenemos que empezar a matar a estos. Sin explotar el coche. Va a ser posible. 94% ¿Por qué no? Ah, no sabemos si le afecta el veneno. Sí. Envenenado estaba envenenado. O sea que afectarle le afecta. ¡Uh! ¿Doble disparo? Vale, mejor. Lo que pasa es que luego se te acaban las balas enseguida. Eh... ¿Quién más? ¿Podemos empezar a seguir tirando misiles? Es un riesgo, pero... Son misiles. Me gustan los misiles. Y o las granadas. Esto no es cobertura, lo sé. Pero no corres más, así que tampoco vayas pidiendo. Demencia no va a funcionar. Esto lo hace de 4 a 7. ¡Y esto llega! Pensaba que no iba a llegar. Pues ya está. Me hacen falta los lanzaganadas de nivel 3. Va a ser ridículo todo. Tenemos un protocolo de combate. ¿Hay alguien con suficientemente poca vida? No. No a esta distancia, por lo menos. A ver. 3 de armadura. Madre mía, voy a perder mi misión perfecta. Estoy planteándome dejar a la gente sin coberturas. Pero solamente lo voy a hacer si acaban muertos. Si no tengo la garantía de que vayan a morir, no lo puedo hacer. Por lo menos besa a alguien. Dispara a quien quiera que sea. Podríamos intentar un ataque mental. Va a ser mi mejor opción, yo creo. Y el resto a lo mejor los tengo que dejar sin cobertura para terminar de matarles. Ha resistido el control mental. Está desorientado que no estuneado. Simplemente tiene menos puntería. A ver, las coberturas tampoco van a influir de mucho. Estos tíos van a venir a estunearme. Pero es que es una decisión... ...importante que tomar. Podríamos probar demencia, pero mis poderes mentales de esta creo que no son muchos. ¿Esto le puede matar? Garantizado. El problema es este. No voy a poder explotar eso de ahí. Porque si no se me muere el tío ese. Botín destruido. Una auténtica lástima. Hay que recuperar el botín de la torreta, por cierto. No hay coberturas que nos valgan ahora mismo. Tenemos que ir a saco. Esto no me gusta. Este tiene poca puntería y debería moverse a por nosotros. Pero nos hemos quedado sin cobertura. A lo mejor no viene. Serpiente. ¿Tú flanqueas a alguien? No. Esto es mucha niebla roja. Hagamos la niebla roja. Lengüetazo es una opción. Uh, a lo mejor ve a ese. Serpiente. El otro está muy lejos. De todas formas esta es la mejor opción que tengo en este momento. Si le hacemos lengüetazo a ese nos podríamos... No, a ese no. A ese precisamente no. Cuarenta por ciento. Tal vez pueda hacer esto. A ver si se mueven porque se moverán seguramente. Y en guardia no me queda más remedio. Tendremos que verlas venir. A ese no le veíamos. ¡No! Ya no es perfecta la misión. De hecho le ha quitado un huevo de vida. Se ha quedado en guardia. Justo no tenía guardia para ese con mi área de visión. ¡Ah! Mi misión perfecta. Vamos a... Pegarle a este por cabrón. Si cuela. Y voy a curarla. ¡Oh no! Me dispara en guardia. Lo has intentado. Ahora sí que ves a alguien para agarrar. ¡No! Porque he dejado obsesionarte con ese tío. Vamos a curar. Lo primero. Que esta puede matar garantizado a ese tío. De hecho me interesaría más ir a por el otro. Que la gente lo va a ver peor. Al final... Ah, solamente tienes un turno. Vale, pues entonces sí, haz esto. ¡Uh! Mira, más premios. Nunca me dan cajas amarillas. Solo liras, ¿eh? Que no te digo yo que sean malas. Ahora. ¡Oh! ¡Uh! No. No, no, no. Golpe de furia, ¿sabes lo que pasa? Que afecta al entorno. Y ese coche es el entorno. ¿Alguien puede sacar a este de aquí? Por favor. ¿No hay compañeros de vínculo? Vale, podemos salir de aquí. Porque quiero pegarle... ¡Uh! No, si le pego un puñetazo me voy a hacer daño a mí mismo también. Vamos a subyugar al tipo este. Y vamos a llevarnos lo puesto. No puedo llevármelo. Ah, sí puedo llevármelo. No puedo llevármelo. Vamos a ver. Compañerismo. Hace falta ver a los aliados. Quiero alejar al tío ese de ese coche. Ya que la misión no es perfecta... Voy a hacerle ese ataque cuerpo a cuerpo de todas formas. Puede que el coche me explote en la cara, pero me va a quitar poca vida. Así que no pasa nada. Coge al tío este y muévete de ahí. Coge al tío este y nada más. Siento que estamos perdiendo turnos como un tonto. Botín de la torreta estoy enseguida allí. Me le queda aún un turno. Aléjate de ese coche. Aunque a lo mejor ya no te iba a dar el rango de la explosión. Si llega a explotar, que voy a imaginar que sí. Si puedes coger esto con el cadáver, cógelo. No, no puede. Tiene las manos llenas. No tendría sentido. Bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si me pongo desde este lado, a lo mejor el coche no explota. Menos mal, el coche no explota. Y ahora puede que fallemos ligeramente el disparo y el coche explote de todas formas. ¿Has fallado? ¿El coche va a explotar? No, nos ha tocado un coche resistente. Bueno, ahora ya se ha acabado la tontería. ¿Quiere acertarle a alguien a ese tío que está marcado? 55%. He alejado al tío del coche. Así que el coche se va a explotar. Aunque sea el último que haga. La mierda, tenía botín. No pasa nada. Recuperemos el de la torreta, eso sí. Vámonos. Vámonos de aquí. Se acabó la fiesta. No hay nada que ver. No queda nadie, espero. Serpiente, tú misma puedes coger este premio. Y el resto nos piramos, ya. ¿Estamos curados del todo? No estamos curados del todo. Preferiría... Tengo xenobiología. Da igual, esta herida no lo va a contar. Da igual, nos podemos ir. ¿Podemos irnos? No podemos irnos porque no todo el mundo puede llegar en un solo turno. Ok, no podemos irnos. No se va nadie. No os quiero ver yendoos corriendo hacia la salida. Hay que quedarse múltiples guardias. Se puede ir el tío que lleva el rehén, pero los demás os quedáis. Tú te puedes ir perfectamente. El resto nos podemos encargar. Y si no, con que estén a distancia de huir, ya me voy al siguiente turno aunque no los mate. No me van a dar nada por matar a estos que vengan. Si viene un andromedón a lo mejor porque no tengo cadáver suyo de alguna forma. ¿Y eso que ya he matado dos? Zombie, tú puedes ir a darles la bienvenida. Serpiente... Guardias muy cerca nunca es una buena idea. Que siempre me traen a los purificadores asquerosos. Es que no falla. Y hoy no será el día en el que no tengamos que luchar contra purificadores. Si puedes no arder... Las coberturas no son lo tuyo mucho, eh. Tenemos un... Esto es un bug que he visto que me ocurre. Debe ser algún pack de mapas. Pero... Las... Los semáforos, estos escáneres, están flotando en el aire a veces. Aquí tenemos uno. ¿Por qué no? El típico escáner aéreo. O... ¿Por qué no? Es 100%. Ojalá lo hubiera visto antes. Un miembro de la resistencia aliado va a venir. Sí, venga. Apúntate a la partida. Cuanto más, mejor. Por favor. Hubiera podido desorientar, pero no quedaban enemigos. Nosotros también podemos llamar refuerzos. Mira, un templario ha salido de la espesura. Eso no se lo esperaban. Y quedémonos en guardia aquí mismo. No es que vayamos a poder coger coberturas con esta que no corre nada. Te puse unas piernas nuevas. ¿Qué ha pasado con ellas? Que aún así es que no me corres nada. A ver qué hacen. Ir a por el templario. Ahí os lo he dejado. De regalo. Tendría que haber corrido más con la gente de corre menos. Aunque no dispararan. Para poder llegar a huir. Hay una... Hay dos CMs y tres o cuatro soldados más. Esta ventaja de hackeo mola. Es la misma ventaja. Es el mismo mod que me da lo de llamar a la resistencia. El objeto de llamar a la resistencia. También puede que sea una... También hace que pueda ser una ventaja de las que... Aparecen... Al piratear. Ese tío tiene tormentas de espadas. El templario que ha venido tiene tormentas de espadas. Creo que se ha cargado a uno. Bien por él. Y tira humo. Por supuesto que tira humo. Bueno, zombie. Pégale. Y... Oh, templario. Ataque templario. Buen templario. Ahora salgo corriendo en la acción de edición porque sí. Podrías haber atacado a este. Nunca hacen lo de parar. Los controlados por la máquina. Nunca les he visto que intenten hacer parar. Esto tiene más vida que un tonto, eh. Podría haberte puesto más en primera línea. Bien. No, pero casi. Podemos hacer todavía el ataque doble. ¡Ah! Tienen un drone pequeñico. Estos son los drones del Long War. Pero son drones médicos. Imagino que para reparar a las unidades robóticas. No me preocupa mucho si vive o muere. Pero esto no le va a quitar mucha vida. Tenía alguien con balas... Creo que tú tenías balas antidron. Si no recuerdo mal. Y eres la compañera de esta. Eso me interesa. Vamos a hacer una cosa. Te vas a poner una posición mejor. Esta tía va a hacer el ataque doble. De repente no veo al drone. Ya me diréis cómo. Pues atacar a este. Pero el porcentaje va a ser tristísimo. ¿Cómo no lo ves? Eso te pasa por disparar de culo. Y ahora gasto su turno probablemente haciendo cataplum. El drone no me preocupa demasiado. A lo mejor me puedes tunear. Esto es una mejor idea. Les doy a dos de ellos y les quito armadura a montones. Un tonto muerto, otro tonto básicamente. Ataqué ya con el zombie, ¿verdad? No, no he atacado con el zombie. Végale a este. Si funciona, funciona. El caso es hacer algo contigo. Ah, cuando te has venido para acá, templario, no te veo a moverte. No me doy cuenta de lo que me hace mi templario invitado. Solucionar todo a granadazos está un poco feo, ¿no? Pero es que son granadazos. Me gustan los granadazos. Cuidado, templario, no te vaya a dar a ti. Y este turno ya nos vamos. Voy a acercar a la gente que está lejos. A ver si el templario se encarga del robot pequeñito. Pero los demás, con que estemos a distancia de ir para allá, me vale. Tú corres muy poco, tú ven para acá. Serpiente, puedes correr más. A ver si puedo deshacerme del drone. Lo dudo, pero lo intentaré. ¿Desde dónde le vemos? Porque aparentemente desde aquí no lo vemos. Ya me dirás cómo. Lo has intentado. Espero que vaya por el zombie. Podría ser un nuevo zombie, pero va a ser una tontería muy grande. En guardia y que se mueva si le apetece. Tú no llegas todavía, pero desde aquí llegarás. Me vale. Drone, no te he visto atacar todavía nunca. Por supuesto no vas a ir a por el zombie, ¿eh? Qué desgraciado. Sí que atacan normal. A lo mejor pensaba que solo serían curativos, pero no. ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Templario, ¿para qué te hemos traído? Vale, mira. El drone puede vivir. Que cuente nuestra leyenda. Yo me marcho. Zombie, tú te puedes quedar. Pégale una colleja si puedes. Tampoco me sueltan cadáver de drone. No puedo hacer nada con ellos. Así que... Que viva o muera literalmente me es irrelevante. Y el templario y el zombie que se queden a jugar. Me falta uno, que lo he visto. ¿Dónde estás? De hecho me deberían faltar... Ah, no, claro. Pensaba que me deberían faltar dos soldados. No, si es que se han ido antes. Que nos hemos ido aquí escalonadamente. Vámonos. Que se quede el templario a hacer cosas. Es una pelea épica entre un robot minúsculo y un templario. A ver qué ocurre. Pero no me voy a quedar a verlo de todas formas. Zombie muere. Y nos piramos. Y no ha salido perfecta por un poquito. Me cago en todo. ¿Quién ha sido el líder? El líder ha sido... Si no me extraña. Si es que no me extraña. Ha disparado cuatro disparos en toda la partida. Pero es que con eso le ha valido. Creo que el hacha no cuenta dentro de todo esto. Unidad más odiada del cazador. Lo podría haber matado si hubiera querido. Pero... Decidí no hacerlo. Tenía que haberlo hecho. Siendo honestos. Tenía que haberlo rematado. Tenía que haber aprovechado y haberlo rematado. Pero ahora sabemos por lo menos que congelar no le vale de nada. Oye, ese traje no es el que llevas actualmente. Actualización de foto. Eso es. Así está mejor. Ves que bien con tu nuevo traje. De moda. De piel de serpiente. Muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Esa foto estaba anticuada ya. Como norma seguimos teniendo que solamente podemos actualizar las fotos cuando son MVPs. El MVP recibe foto nueva. Actualizada. El resto tendrán la foto ahí del carné. Ahí viejísima. Típica. Que tiene un aspecto completamente distinto. Y luego tiene que preguntarse la gente. ¿De verdad eres tú? ¿O me estás falsificando documentos? ¿Qué coño es esto? Pero por lo menos ese tío tendrá su traje actualizado. Así que eso es bueno. Últimamente solo salen las fotos. Este. Míralo. Dándonos la espalda. Y la tía de la escopeta. Y la espada. La perro loco. Es que también se hincha a matar. ¿Los asaltos? ¿Se pueden hinchar a matar? ¿O morir de un solo disparo? Como la nuestra de la otra misión. Es la cosa. No hay término medio. Y ha subido de nivel. Hemos capturado. Así que nos llevamos datos. Y eso me gusta. Hoy usted y su tripulación han asestado otro serio golpe a los planes de los alienígenas. Y ahora... El traje mía como viste, de verdad. ¿Qué quieres, hijo mío? Técnicamente... Técnicamente no te deberías dedicar a matar. Pero con esas balas quita daño a quien quiere. Técnicamente tú deberías ser infiltrador. Te deberías tener ocultar. Deberías tener... Esto del peligro del sentido del peligro es que no te pueden sorprender las crisálidas que se han enterrado en el suelo. Ni los sin cara. Porque reciben movimiento gratuito al ser descubiertos. Y es una idea. No te da de matar. Pero es que técnicamente... Técnicamente eras de infiltrarte. Y deberías seguirlo siendo. Así que puede que te coja estas dos ventajas. O por lo menos esta, de ocultar seguro. Y ahora, con esta segunda, a lo mejor algo de Spec Ops también te sería útil. La Granada Cegadora Spec Ops tal vez sea una opción buena. Es la versión Spec Ops de la Granada Cegadora. O también sería bueno esto. No, perdón. Lo de cuando estás oculto quitar más vida también sería una ventaja buena para ti. La versión Spec Ops de la Granada Cegadora tiene un mayor impacto de la normal, pero tiene un menor radio de acción. Perdón, tiene menos rango, pero es mejor. Desorienta a los enemigos y tiene la probabilidad de aturdir. Y usarla no rompe la ocultación. Y en combinación con la habilidad agresión puede hacer algo de daño. ¿Cuál es la habilidad agresión? A lo mejor está más adelante. Pero esa Granada Cegadora me está tentando. Y técnicamente eres tío de infiltrarte. No sé cuál es la agresión. ¿La de las granadas o algo? No sé cuál es la agresión. Ah, esta es la agresión. Ganar más probabilidad de crítico. Curioso. Pero sí, Granada Cegadora Especial. Póntela. Los demás... Nadie ha subido de nivel, ¿eh? No... No estabais... No... Con esa iniciativa normal que no os vais de nivel. Vale. Ah, tengo que esperar tres días para ver mis opciones del anillo de resistencia. Y tenía que continuar entrenándose iónicamente a alguien, me parece. Antes de volver al mapa del mundo. A ti te hemos quitado para volverte a meter. Toma. Y ya está. Los compañeros de vínculo. Falta un día para poder seguir entrenando vínculos. Que la gente quiere subir de nivel. Y lo demás está encaminado. ¿Dónde estábamos? Estábamos... Haciendo esto de la guerra de bandas. A ver qué es, que no lo sé. Armadura de los templarios. Bien por ellos. Tenemos... El... Compañerismo subido. Así que continuar. Ah, lúcer. Vale. Después de esta partida has querido subir. Bien. Bien. Y a seguir haciendo esto. Necesito desarrollar las armas guays. Venga. Necesito esas armas guays antes de la siguiente misión. Con un poco de suerte. Más gente quiere subir de nivel. Entrenamientos. Tú misma. Estabas en pausa o algo. Pues continúalo. Mucha gente ha entrado y se ha salido para ir a misiones. La torreta. Mierda. La torreta de nivel 3. Santo Dios. Se me había olvidado. Como sabía que iba a ocurrir. Y efectivamente ha ocurrido. Torreta de nivel 3. No sé si la voy a poder hacer porque a lo mejor la tiene alguien equipada. Y tengo que desequiparla. Es un artículo. Torreta de nivel 3. Efectivamente. Tengo que sacrificar la torreta de nivel 2. Ahí está el chiste. Si quiero desarrollar la torreta de nivel 3. Tengo que sacrificar una torreta de nivel 2. Para mejorarla. Estaba desarrollando una segunda torreta de nivel 2. Por si se daba ese caso. Lo que pasa es que la tengo muy abajo en la lista. Porque hay una escopeta arrasadora que honestamente prefiero. Así que hay que desequiparla. Y estaremos unos días sin ella. Pero va a tener prioridad de después de la escopeta. Tiene máxima prioridad. Porque mi torreta me encanta que participe en mis misiones. Y de nivel 3 tiene que ser para verla. ¿Quién tiene la escopeta? La torreta equipada. Creo que Luther la tenía equipada. Y estás en entrenamiento de vínculo. Ah, en entrenamiento de vínculo no te desequipas. En las otras cosas sí. Fuera la torreta. Luego te la devuelvo. O a alguien que no seas tú. Construir artículos. Siguiente máxima prioridad. Torreta de nivel 3. Aquí la tenemos. Mark 3. Y... Aunque tenga que esperar más tiempo para otras cosas. Sube lo máximo. Después de la escopeta. Un momento. Me he equivocado. Tú eres la que tienes que subir. Casi nada tienen que desarrollar, ¿sabes? Ahora que tenía menos objetos que desarrollar... De repente he construido las armas... Siguientes. ¿Dónde estás, torreta? Aquí estás. También tengo el bipotenciado para los... Sparks. Tengo muchas cosas desarrollándose. Siete días tenemos torreta. Mientras tanto tenemos que vivir sin torreta. Mentira, tengo una torreta... No, sí, tengo que vivir sin torreta. No me quedan. Eh... Guerra de bandas. Termínate de investigar. ¡Oh! Mejoras cibernéticas. Módulo de salto Mark 2. ¿Se puede construir otro taller? Ojalá. Pero me parece que ni siquiera es una opción. Juntos. Hemos tenido éxito en el cometido. Ok. Vale. ¿Qué era esto? Científico. Pero mira, se ha ascendido. Ah, es que tenía ascenso garantizado. Más científicos, pero a estas alturas ya me dan igual. Operaciones encubiertas enseguida. Y templario. Tengo ventajas para ti ahora. Por fin. Tengo mejores armas. O por lo menos la armadura. Onda. Va a ser onda en arco. Va a ser onda en arco. Onda en arco. Me encanta. Onda en arco. El resto de puntos los podría... Podría... En lugar de gastarlos, podría invertir. Y este mantener también está muy bien. Creo que me los voy a guardar. Me gustaría que en el siguiente nivel pudieras tener mantener también y otra ventaja. Y tal vez tormenta de iones o... O fantasma. Fantasma y mantener sería una opción cojonuda. Esto... Quiero estas dos ventajas. Las dos. Y podría hacerlo si me espero sin gastar puntos sin ti. No vas a gastar puntos, me parece. Esas dos ventajas se van a combinar estupendísimamente. No vas a morir nunca. Y eso siempre es bueno. Mientras... Ah, y las investigaciones. Operación de guerrilla. ¿Aceptar? Mierda. ¿Qué es esta operación de guerrilla? Es muy difícil. Sabía que no tenía que haber investigado esto. Contratos de la resistencia. Pues se puede contratar con civiles encubiertos que hay en esta zona para ganar recompensas valiosas. Contrarresta. El proyecto Avatar Avance Menor. No la voy a hacer. No tenía que haber investigado esto. Ahora sé lo que es. No voy a... Septópodo. Sí, hombre. ¿Y qué más? Guardián avanzado. Sargento de élite Gatlin. ¡Oh! Un Septoy Prime. Los enemigos Prime reaccionan cada disparo que reciben como si fueran los jefes alienígenas estos. No voy a hacer esta misión. Para llevarme suministros. Este evento oscuro me da igual. ¡Uh! El Avatar avanza. Pues que avance. Esto puede ser la muerte literalmente mía. No la voy a hacer. Ni de coña. Vamos que no. Sin embargo, me faltaba una cosa por hacer. Que es la niña de resistencia. Vamos, no me voy a meter ahí como los locos. No va a ocurrir. Eso podría ser alguna muerte. Septópodo con... No. Con un... Con un... Con un Septoy de controlamentes que puede reaccionar a cada disparo que le haga. Ni de coña. Ya me apareció una serpiente Prime de estas asquerosas. Lo bueno es que se puso a agarrar. Entonces pude matarla, pero... Eh... ¿Qué tenemos? Me gustaría poder contrarrestar... No me sale nunca la opción de contrarrestar... Exponer debilidad, eh. Esto estaba esperando y mi Templario ya es Capitán. Oh, Capitán, mi Capitán. Podemos ir a buscarle una nueva debilidad desconocida a la asesina. Contra la cual nos tendremos que enfrentar dentro de muy poco. De hecho, tendría que ir a por ella. Después, en cuanto haga esto, tengo que ir a por ella. Vale. Primero, mi Templario. Hace falta que sea Templario, además. Porque es su facción. Tu compañero, para que no me capturen, vendrá contigo. Que es... Mr. Barnes, que está en alguna parte. Pero sí, seguirás haciendo misiones de infiltración. Es lo que te toca. Estás condenado. Pero has subido de nivel por ello, ¿no? Te quejes tampoco. La otra también no iba a las misiones nunca. Y ahora de repente es... Brigada. Y tenemos que llevar a un Comandante, además. Podemos sacrificar al Andromedón. Porque honestamente... Me corta las infiltraciones. No puedo infiltrarme con este tipo. Así que, ala. En protección de testigos todavía. Pero puede venir contigo. Así que ahí lo tenéis. Nueva debilidad. Ya vendrás a las peleas con nuevas armas y armaduras que las estoy desarrollando. Y dentro de un día podemos hacer una operación encubierta más. A ver qué más hay que no me he fijado. Bien. Nuestras opciones son establecer contacto con Europa. Porque hay que asaltar esta instalación. Mierda, mis datos. No pasa nada. ¿Quién me daba datos? Alguien me daba datos. ¿Alguna facción? ¿Dónde están las facciones? Por amor de Dios. Estoy al lado. Por eso he mirado a todas partes menos aquí. Dame datos. Necesito datos. 160. Dios, necesito 50 más. Un momento. Esto es la misma misión que ya he descubierto, ¿no? Anda y que le den. Pasando de esa misión. Nadie estaría buscando datos. No, tengo un guerrillero nuevo. Que no sé para qué me va a servir. Pero tengo un guerrillero nuevo. ¿Con cuánto rango? Comandante, no sabes. ¿Será que a la gente no le ha costado llegar a comandante? Ahora ya tengo comandantes, pero con lo que tiempo que ha costado que lleguen y vengo como comandante ya. ¿Qué te parece? Anda, mira, es una segadora. Creo que es la primera segadora que tengo. Solo me salían segadores. O sea, guerrilleros. Es la primera guerrillera femenina. Solo me salen tíos de guerrillero. No sé por qué. De hecho, en todas las partidas que he jugado hasta ahora es la primera guerrillera que me aparece. ¿Y por qué tienes las piernas como si las tuvieras mejoradas con aumentos? Porque no puedes tener aumentos. ¿Quieres aumentos? Tengo unas piernas nuevas super cibernéticas del infierno que te dan salto. Da 3 de movilidad, 25 de esquivar y saltar. Eso puede estar muy cheto para un guerrillero. ¿La segadora necesita ojos nuevos? No sea verdad. ¿Ha tenido heridas graves? ¿Pero cuándo has tenido tus heridas graves, hija mía? Te han hecho 2 de daño. No, no te han hecho 2 de daño. Te faltaban 2 de vida al entrar en el Avenger. Lo que ocurrió es que te había quitado 8 de un solo disparo el elegido o alguno de esos. No, el tío de la espada. Es verdad, sí que han sido heridas graves. Puede que tenga aumento de cabeza, pero también puede que no. Cambio de prioridades. Un segundito. Porque estamos desarrollando las mejoras y estoy desarrollando el torso primero. Así que subo esto para arriba. Dentro de 8 días te puedo poner ojos nuevos. Hasta entonces me temo que no. Las piernas quitan voluntad. Cualquier mejora cibernética quita voluntad. Ahora, de todas formas me estoy planteando hacer eso. Puede ser interesante. Veamos qué estadísticas, qué habilidades puede hacer. Pero van a ser las típicas. Combate total, tal vez. Un momento. Claro, esto ha cambiado. Cuesta puntos en lugar de que sean gratuitas una por nivel. Puedo mezclar. Uh, puedo hacerte como yo quiera. Vamos a jugar a ser dios. ¿Qué tienes por aquí? A ver, armamento táctico. Armamento táctico. No me va a servir de nada, creo. Porque tu armadura de nivel 3, tal vez. Uh, tengo que desarrollar una armadura de nivel 3 para ti. Lo que quiero decir. Fuego concentrado me parece que va a ser que sí. Que es un fuego en fuso. No es un área en conos. Cólera te hace falta. Latigazo te hace falta. Represalia siempre está bien. Interrumpir, tal vez. Eh, apostado no me gusta. Juicio, sí. ¿Cómo es que está tan para allá? Juicio, pensaba que era una técnica que salía antes. Descarga precisa es una probabilidad. A toda mecha... No tanto. Armamento táctico, tal vez. Prestancia en combate me hace siempre falta. Y puedo ponerte una habilidad más. Perdiste la cabeza. Sí, has perdido la cabeza, me temo. El trauma no lo puedes superar. Tendremos que ponerte una habilidad robótica. Vas a ser el segundo tío con cabeza extraña. Ah, no sé cómo será. ¿Devolver juego? ¿Devolver fuego? Perdón. Es interesante. Reflejos casi nunca lo llego a poder utilizar. Pero si se puede utilizar es buena. E interrumpir también es buena. Estoy entre estas tres. O a lo mejor usar dos puntos en el nivel siguiente. Pero es que estas tres son buenas habilidades. Porque es realizar una acción en lugar de disparar en guardia. O cuando me atacan... Puedo hacer una acción adicional al turno siguiente. Lo cual son tres acciones. O devolver fuego. Creo que voy a coger devolver fuego. Porque puede que estemos... No, si vamos a estar en medio del combate va a ser mejor interrumpir. Interrumpir va a ser. No he cogido ninguna habilidad del rango ese intermedio, pero no pasa nada. Y aparte le podría subir más las estadísticas. ¿Qué estadísticas tienes? 67 puntería. Eh. Defensa menos tres. Que tengas poca defensa siendo guerrillero tampoco te creas que es la mejor de las ideas. Esquivar tampoco es nada del otro mundo. Y tienes algo de pirateo. Nadie sabe por qué. Salud no está mal. Pero tal vez me debería guardar las piernas para algún otro soldado que lo necesite, pero... Es que la movilidad con guerrillero siempre es una cosa buena. Tengo nuevos brazos también. Te podía poner brazos, pero son aumentados normales. Ya estoy queriendo ver las mejoras de Mar 2. A ver las piernas cómo son. No se ve porque ya tenía el aspecto de piernas como si estuvieran mejoradas. Así que mira, así por lo menos tienes una excusa para tener las piernas del aspecto mejorado. De verdad están mejoradas. Así que esta va a tener muchísima movilidad y salto. Muchísima movilidad, que siempre viene bien. Se combinaría bien con tener tres acciones por turno. Así que a lo mejor me arrepiento de haber cogido la ventaja que he cogido. Me pone que solamente he matado una crisálida y una mierda. Me han salido 20.000 crisálidas ahora mismo en las misiones anteriores que no se han visto. Crisálidas de tipos especiales. Un rey crisálida. Una crisálida cortacabezas o no sé qué se llamaba. Pero solo he matado una técnicamente. O sea que no me lleve sus cadáveres. Vamos para allá. Tengo que seguir obteniendo datos. Necesito acceder a esa instalación. Ya digo. El orden de hacer las cosas va a ser. Ir para acá. Atacar esta instalación. E ir a por la asesina. Y después a por el cazador. Porque la asesina vamos a encontrar una debilidad suya enseguida. Pero para eso necesito datos. ¡Oh no! No he podido hacer la operación de guerrilla. ¡Oh no! No he podido hacer... ¡Oh! El avatar va a mejorar. ¡Oh! Dios mío. Esto también es bueno. Y lo cual significa más tiempo de preparación de investigar cosas. Pero antes... ¿Alguna cosa inspirada? ¿No? Cañón sincronizado del Erio. Ah, este es el cañón. No, este es el cañón. ¿Qué es el cañón sincronizado? Eso es nuevo. Tecnología inspirada. Tardar más tiempo en abrir esto. Gracias. 24 horas. Sí. Me parece a mí que sí. Podría hacer armas modulares avanzadas. Esto me da una ventaja para poder... Para poder... Creo que poner más cosas en las armas. O hacer alguna autopsia que aquí están. Como no tengo todavía las armas de plasma no voy a abrir esta caja. Pero esta caja será abierta y será bueno. Voy a investigar esto. No tengo la autopsia del Andromedón por algún motivo. Tendría que hacer estas autopsias para que me aparezcan el resto de autopsias que están sin hacer, pero... Quiero esa mejora. No sé si es buena o no, pero habrá que comprobarlo. Es de un mod. Y aparte estamos... La escopeta viene en un día, pero... Hay que añadir más cañones a esto. Tenemos cañón de rayo. ¿Y qué coño es el cañón sincronizado del Erio? ¡Ah! Es el de los Spark. El de los Spark. Vale. Pues me vas a poner esto en la lista y a ver dónde lo ponemos. Porque no tienen tanta prioridad como el resto de armas. Cañón de rayo para arriba... Un poquito, pero tampoco te creas que mucho. En principio, aquí. Y el cañón sincronizado luego, si eso... 70 días. Pues eso. He subido la cabeza para arriba, ¿verdad? Para que la desarrollen, ¿no? Sí. Cibernet y Quick Point Analyzer. Vale. ¿Pudiste matar al avatar? Sí, el avatar está muerto. No sé por qué en esa misión no pudo aparecer, pero será porque era una misión de DLC extraño. De mod. De mod extraño. Cuatro datos cada vez. No te creas que avanza mucho, mucho. Escopeta arrasadora. Eso me gusta. Pero... Hablando de todo un poco... Quería hacer algo y se me ha olvidado el qué. ¿Alguna táctica de guerrilla nueva, por cierto? Nada. Necesito Spec Ops o Comando. No tengo ningún Comando Capitán. Capitán es el penúltimo rango, ¿verdad? Así que no, no tengo Capitán. Ni especialista ni nada. Solamente tengo clases extrañas. Claro, es que Capitán técnicamente ni siquiera tengo. Ya he pasado directamente al último rango. Necesito esas mejoras. Fortaleza mental. Esto me hubiera venido bien hace un tiempo y mira, ha resultado herido y nadie ha subido de nivel. Maravilloso. Operaciones encubiertas. Ahora sí. Tenemos más habilidades como resultado de ello. A ver. Vamos a mirar qué tenemos por aquí. Reclutada científico. Pasando. Mejora. Pasando. Aunque no te creas que tengo tantas, tantas mejoras. Como no puedo transferirlas de armas antiguas a armas nuevas, se van agotando a veces. Sobre todo las superiores. Sabotaje. Reducir proyecto avatar. El proyecto avatar va bien como va ahora mismo. Rapeñar botina alienígena. Datos. Siempre datos. En principio sí. No, realmente no me hace falta. Definitivamente no me hace falta. Tampoco. De hecho voy a quitar esta otra que tenía. Mano amiga. Ingresos. No dan ninguna ventaja buena. Pistas de instalación. Ninguna ventaja buena. Tampoco. No me hace falta. Va a ser datos. O podría reclutar otro templario. Pero ya tengo templarios en esta vez. Seguro que este templario va a aparecer como comandante y va a tener más rango que el templario que tengo ya. Tampoco. Si me diera una ventaja de subir de nivel, sí. Pero como no, pues no. En principio a lo mejor debería... Vamos a conseguir datos. Me hacen falta muchísimo. Como el agua. Y además alguien puede conseguir pirateo. Así que algún soldado que no sea tan tan bueno. Pero que le venga bien pirateo. Podría... Podría... Si tengo por aquí al... Segundo que tiene más pirateo de todos. ¿Tú quieres enlace con alguien, por cierto? ¿Qué vínculo se puede formar? ¿Está médico con un alienígena? Sí, ¿por qué no? No... Honestamente no creo que participéis en las peleas. De hecho, a ti es la que te estaba buscando. Para ir a la misión. Porque vais a ir a la misión. Pero... Vínculo de soldados. Foto. Ahí están. Mira qué fotaco. Mira qué estilo. Foto. Y vais a ir a la misión. Así que felicidades. Yo os declaro... Alienígena haciendo la grulla y... Tía con parche en el ojo. A misión de la resistencia os vais. Así que eso. Conseguidme datos. Muchos datos. Y... Este es mi otra opción para llevarlo a la misión. Pero tu compañero de vínculo tiene demasiado rango. Ni de coña. ¿Dónde estás? Aquí estás. Con el... Alienígena. El enlace es de color azul. Aquí estás. Y un científico. Sacarlo a pasear. Que vea mundo. Y aún puedo hacer otra operación encubierta. Te voy a llevar a alguno de los... Gente de poco nivel. Así que que me pidan sargentos... No creo yo que vaya a conseguir este templario. Puedo llevar... Al Spark. Y al otro Spark. Buscarme a un templario. Otras mejoras tampoco tenía que me gustaran. Así que... Hecho. Sigamos consiguiendo datos porque siempre me hacen falta datos. Es la mayor limitación. Ese evento oscuro de que todo me costara más datos me reventó. Robo del alma. Ok. Tenemos nuevos entrenamientos que hacer. Aún hay gente que podría estar entrenando más cosas. Eh... Perdón. Como por ejemplo... Tú otra vez. Lanza de anulación me encanta. Incluso más que la onda esta expansiva. La lanza es muy buena. Así que tomo una lanza. Cuidando otras claves en el ojo. Por lo demás... Voy a guardar. No vaya a ser que se pete o algo que no sería la primera vez XCOM. Y sigamos. No mucho más rato. Pero sigamos. Esperaba que apareciera la misión de... Quitarme el evento oscuro. Pero esto también es una misión que hay que hacer. ¡Uff! ¡33 enemigos, eh! Los perdidos. Eso explica mucho. Ahora. Ahora. Espérate porque es que aquí hay cosas. Aquí hay cosas que ver. Oficial de élite. CM pesado. Experto en demoliciones de élite. Ceratidad adulto. Sectoide. Enemigo desconocido. Códice. Sacerdote de élite. Purificador de élite. Guardián avanzado. Y salvaje de los perdidos. O sea que hay perdidos pero hay advent. ¡33! Advent no me preocup... O sea, los perdidos no me preocupan. Pero el caso es que hay ambas cosas. Y hay muchos. Esta va a ser complicada. Esta es muy difícil, de verdad. Y los perdidos siempre me pueden fastidiar un poquito. A ver qué armas tengo. Aquí voy a llevar al equipo A. Aquí llevamos a los buenos. El RO404 Brigada Super del Infierno. Con la Super Mega Hacker. Increíble que te mueres. Tengo que ponerte la equipación ahora también. Con guerrillero. Con perro rabioso. Cansado. Tengo que traer a la nueva guerrillera también. Los guerrilleros son muy efectivos contra los perdidos. Lo que pasa es que no tiene compañero. Si podemos traer a alguien que no tenga compañero... Lo haré. Aprendiendo dominio. Aprende lo que quieras. Pero... ¡Uh! Un granadero. Granadero. Granadero es malo. Granadero es malo. Hay perdidos. Estúpidos perdidos. Podría traer un granadero de todas formas. E ir a propósito a reventar cosas. Para llamar la atención de los perdidos cuando todavía no hayamos sido desvelados. Pero ¿cómo vamos a no ser desvelados si tiramos una granada? Los perdidos me preocupan menos que los alienígenas. De todas formas te traigo. ¡Oh Dios! No voy a poder jugar con explosivos. ¿Cómo se juega este juego? Sin explosivos. Otro médico. ¿Por qué no? Y puede que tu compañero de vínculo es otro granadero más. Dos granaderos ya no voy a traer. Eso ya es mucho. En esta partida. Y el mutón. El mutón la última vez que lo vi estaba haciendo una misión de infiltración. Pero ya ha vuelto. Su compañero es francotirador. No es un mal equipo. Porque además tiene muchísima vida. Cada vez más. No sé si le he puesto que tenga más vida aún. Francotirador no me viene mal también para los perdidos. Y además que tiene habilidades psiónicas. Y me faltan dos. Y aquí a lo mejor es cuando voy a hacer la combinación rara. De traer. Un momento. De traer a la guerrillera nueva. Que no es mala guerrillera. O sea, ha venido como comandante ya. O sea, no es moco de pavo. Probablemente traer a ti. Con tu calavera. Y a la nueva guerrillera. El problema es que no tengo tantas armaduras de guerrillero. Va a tener que llevar armadura antigua. Pero es la nueva. Ah, y tampoco tengo el cuchillo escondido de iones. No tengo dos. Solo tengo uno. No va a ser tan efectiva. Pero vamos a empezar a hacer las cosas. Tú, por antigüedad, toma la armadura buena, potenciada. Que por fin he desarrollado de guerrilleros. Es brillante. El bullpup. 15. Oh, Dios. Voy a tener que ponerle un bullpup 7. Y una armadura antigua a la guerrillera esa. Y el cuchillo escondido normal. Creo que no la voy a traer. Creo que no la voy a traer. Ahora, ya veremos la equipación. Pero voy a tener que quitar las granadas. ¿Qué otra opción tengo? Lamentándolo mucho. ¿Médico sin compañero de equipo? Médico sin compañero de equipo. Mejor. Mejor. Ahora, ¿por dónde íbamos? Tú estás equipado. Mentira. Munición de puntería. Para no fallar los disparos contra los perdidos. Y matar a 20. Yo no sé cuántos ha matado perdidos este tío. Pero es que es súper efectivo contra los perdidos. Con la ventaja de disparo a la cabeza. Entre ceja y ceja. Que es una ventaja de los templarios o de los guerrilleros. No, de los guerrilleros, creo. ¿Sabes qué? Miento. Creo que es de los segadores. Una ventaja de los segadores. Que tengo que los zombies se mueren de un disparo. Aunque le vayas a quitar uno de vida. Se mueren de un disparo. Siempre que aciertes. Claro. Pero el tema es la puntería. Y de verdad me habéis desarrollado granadas de gas como tontos aquí todo el mundo. ¿Qué podemos usar? Estoy por llamar a la resistencia. ¿Es que hay 30 y cuantos enemigos? Es que hay muchos, pero muchos, muchos enemigos. Y hay un enemigo desconocido que no sé lo que es. Y ya ha aparecido el sectópodo. Mi apuesta es el ciberdisco. Mi apuesta es el ciberdisco. No el ciberdisco. Las esferas estas nuevas. Que no son ciberdiscos, pero que básicamente son ciberdiscos. Y tengo muchos espacios de inventario de granadas que no voy a poder llevar granadas. Así que probablemente resistencia. Ven conmigo. A lo mejor no contigo, pero ya veremos. Las cegadoras, que yo sepa, no llaman la atención de los perdidos, ¿no? Y como tengo que llevar una granada en el hueco de granadas, cegadoras. Ahora, pero rabioso, ponte tu armadura. Tú llevas traje de espectro, por cierto. Y llevas tu espada, que todavía no he podido mejorar. Espero poderla mejorar eventualmente. Porque ya no quita mucho la espada. Va mejor la escopeta. Hablando de escopetas. Mira lo que tengo para ti. Míralo. Es bonita. Y alienígena. Y sin mejoras. Espero poderla mejorar. Objeto útil. Tipo de munición. Munición garra. Te la han robado. ¿Quién ha cogido la munición garra? Ah, tú. No te ha venido mal. Pero es que tenía dueño ya de antes. Ponte un chaleco ambiental. Luego voy a ver lo que te pongo. Esto va a quitar lo que no está escrito. Y espera que aún puede quitar más. ¿Qué tenemos? Autocargador superior. Por supuesto. ¿Qué tenemos? La culata no me hace falta. ¿Míralas a superior? Claro que sí. Y de tercera cosa. Qué rara que es la culata. Por Dios. Repetidor. En realidad es el silenciador. Que no es probabilidad de matar siempre. En realidad. En realidad es mantenerse oculto. Pero es que la culata... Te puedo poner una culata avanzada. A superior no... Realmente no... No las usas tanto. No fallas los disparos por lo general. Pero... Te la pongo. Ojalá hubiera podido tener reacción inmediata. Eso sí que me hubiera gustado. Pero no tengo. Siempre lo puedo cambiar. ¿Tu traje de espectro tiene alguna mejora por fin? Sí. Uno de armadura. Y quitar daño por explosivos. O... Aumentar la defensa un 10% contra enemigos. A 8 casillas. 10% no sé cuánto es. Porque tienes menos 3 de armadura. Ahora que lo pienso. De defensa. Puede que uno de armadura no te venga mal. Que esta tía no tiene armadura. Que uno de armadura no va a ser una gran diferencia. Pero... Puede que sobreviva un poco mejor de esa forma. O eso espero. Mejor que con la otra cosa. Traje de reptil está bien como está. Tú estás equipado de antes. Esto lo tendré que cambiar. Pero déjame pensar en las cosas que hay que hacer. Lanzacohetes. No es la mejor idea. Pero viene con el arma incorporada. Viene con el traje. Este arma quita un huevo. El lanzagranadas... Tengo que traerlo. Es tu clase. La granada de PM y granada normal. Vamos a ver. Primero. Ya sé lo que traer aquí. Es una cegadora. Pero a lo mejor no. Porque hay gente que tendrá que equiparse cegadoras. En el hueco de granadas. El PM aún así. Por si los robots me la voy a quedar. La granada normal sin embargo se va a convertir en una granada cegadora. Para no llamar tanto la atención. Aunque tenemos un lanzacohetes y la atención la vamos a llamar igualmente. Pero... Pero bueno. Creo que ya que nos hemos comprometido nos comprometemos. Toma una granada normal. Ves a lo loco. Hay gente que puede llevar mejor esa granada cegadora que tú. Ahora. Mutón. No tendré una aleación mejor para ti. Fusil sé que sí. Bayoneta también. Y granada. No es buena idea llevar granadas. En principio balas trazadoras. Luego ya tendré que hacer dos pasadas. Para equipar a la gente. Vamos a ver. Tenemos traje de araña. ¿Quién tiene el otro traje de espectro? Desequipar a todo el mundo. Traje de espectro. Fusil guay. Eres mi única francotiradora en esta partida que yo recuerde. Pistola guay. Tipo de munición. Puntería en principio. Tienes 85. Pantalla azul. Por si los robots. Que sé que hay. Tienes 105 en total de puntería. Creo que con eso ya vas bastante bien. Objeto útil. Tenemos armaduras que poner. Tenemos escudos mentales. ¿Qué estoy pensando? ¡Oh! No tengo a mi robot. No tengo a mi robot. Mierda. En qué mal momento ha aparecido esta misión. ¿Alguna armadura? O el escáner inteligente que nunca utilizo pero que honestamente tampoco es tan bueno. Póntelo. No sé. Vamos a tener que salirnos un poco de nuestra zona de confort. Tú. Tío que dispara mucho. Arma. Todavía no he podido desarrollar el arma guay pero tienes un fusil disruptor. Así que ahí lo tienes. Tu traje. Armadura de furia. El hombre cárnico. El hombre cárnico. Super Meat Boy versión 2018. Probablemente una escopeta recortada que va a quitar muchísimo y va a salir de cerca porque puede pegar puñetazos. El puñetazo puede que sea bueno contra los zombies. Lanzacohetes. Va a ser un lanzallamas. Mira, en esta ocasión sí que voy a poder aprovechar el lanzallamas. Porque el lanzacohetes es mala idea. Objeto útil. Armadura como un tonto. Balas trazadoras. Mejoremos la puntería. Y de vestimenta. Esto es nuevo que desarrollé no sé de qué pero es módulo de códice. No sé si lo había desarrollado el último día o lo he desarrollado ahora. Pero te da 5 de evasión por cada enemigo que veas hasta un máximo de más 50. Que eso es mucho. Y tú vas a estar mayormente en medio de los fregaos. O tú o el guerrillero. Pero esquiva. ¿Por qué no? No tienes mucho esquivar. Eso te puede servir para salvarte el culo. Porque vas a ir de cerca. Y no tienes compañero de vínculo. Eso es malo. Bien, tenemos el fusil de disruptor pero... Lamentándolo mucho. Tú vas a ponerte fusil de pulsos. El disruptor es para ti. Sin lugar a dudas que tienes mejor estadística de todo. Blindaje. Ah, mierda. Una armadura de guardián estándar en principio. Sí. Sí. Aunque tienes posición estupenda. Te vendría bien el traje de poder subir a los sitios. Pero necesito que vivas. Ahora, de segunda cosa. Ya he repartido la escopeta. Así que... Stunear. Granada. No. Tienes tú muchos huecos para cosas. Probablemente... Puntería 75. ¿Sabéis lo que se puede hacer? Se puede combinar. Se pueden combinar distintos tipos de balas. Incluso podría ponerle el doble. Pero ya no. Como vamos a tener que traer balas y no granadas... Dos balas a la vez. Venenosas y trazadoras. ¿Por qué no? Y... Tal vez... Vida. Aunque puede que esto cambie. Médico. También. De pulsos. Afortunadamente creo que tengo dos. Efectivamente. Blindaje. Médico. Necesitas vida. Traje guard. Da bastante vida. Pero no tienes otra ranura. Así que... A lo mejor debería ponerle el traje guard... A esta. Pero no utilizar el lanzamisiles. No. Ponte el traje guard. Dudo que utilices el misil que le den. Y nos ponemos de objeto útil el botiquín. Nos ponemos... Tú eres superhacker del infierno 3000. Deep Six siempre es una opción. Más cargas de protocolo de ataque. Y lo de los escudos que no funciona. O... Más pirateo todavía. Y más... Daño del protocolo de ataque. Probablemente va a ser más daño lo que coja. Sí. Más daño. Más daño es más mejor. Tipo de munición. Buscadora. Y no uses lanzacohetes. Mejor... Será mejor que no. Voy a tener que no tirar granadas. Ahora... La gente en principio parece estar equipada, ¿verdad? ¿Tengo alguna armadura mejor? No. Pero te puedo poner... Una mejora, ahora sí. Ahora, ¿dónde estaba? Esto es. Recibir menos daño. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Falta algo? ¿Alguna cosa? No tenemos lo de evitar el control mental. Eso tampoco lo estamos trayendo. Y te lo podría poner a ti. O a ti. ¿Por qué tienes una granada? Escudo mental. Ya está puesto. Vale. Nadie más lleva granadas por llevar granadas, ¿verdad? Tú. Médico. ¿Me puedes explicar qué es esto? Que se me olvida quitar las cosas. Pues... Puedo ponerte unas trazadoras perfectamente. O una granada cegadora más. O incluso la helada. No sé si vas a estar suficientemente delante como para usar la cegadora. Te podría poner una armadura de placas. Tal vez. Ponte la cegadora. Cuantas más cegadoras mejor. No. 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 Veo las cosas tarde. Ponte balas. Apunta mejor. Y dispara mejor. Tú eres el que vas a llevar la otra cegadora. Esto tiene más sentido. Así, sí. Los dos de adelante con cegadoras. No. Bueno. Sí. Más o menos. Esta no. Pero no la puedan poder controlar mentalmente con un poco de suerte. Y su escopeta está muy, 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 muy bastante cheta. Puntos que repartir. Tengo ocho puntos por ahí. Y nada más. Ocho puntos que repartir. ¿Qué quieres? Puntería tienes. Voluntad no tanta. Va a ser voluntad. Y esquivar. Ahí lo llevas. Para que no te controles mentalmente con un poco de suerte también. Aunque no sé si en esta misión va a haber controles mentales. Lo importante es que puede que exploten muchas cosas. Y eso va a ser malo. Vamos para allá. O sea, el trade para zombies es súper útil. Ya. Pero no contra zombies. O sea, es útil. No tenemos gente que llame la atención mucho. No tenemos... No tenemos zombies iónicos. Ni tenemos torreta. Va a ser muy arriesgada esta misión. Va a ser muy arriesgada esta misión. No me super entusiasma la idea. Pero vamos para allá. Dios, yo solo quiero mis armas de... Mis armas de plasma. Pero no me dejan. Salen misiones una detrás de otra. Y eso que me he saltado de hacer una. Pero es que literalmente no sacaban... No ganaban nada por hacer esa misión. Lo que me daban no me valía. El evento oscuro que contrastaba no me vale para nada. Esa misión era suicidarse por suicidarse. Ir para allá era porque sí. Y en esta puede que muramos también. Vamos a ver... Qué ocurre cuando quiera cargar. Lo bueno es que tenemos dos tíos que van a saco contra los zombies. Pero es que no solamente hay zombies. Hay un montón de enemigos. La mayoría seguramente sean zombies. Pero había mucha variedad de alienígenas. Iba a decir ahí hay un mutón. No, pero es que ese es el mío. El mutón por lo menos tiene más armadura que un tonto. Y tengo bastante vida y armadura por lo general. Esperemos que no se dé ahí. Tengo curas. Tengo curaciones. Tengo muchas curaciones. Aún así. Vengo acojonado. Y la hacker buena. Y tengo gente con puntería buena. Tengo gente buena en esta misión. Si se muere cualquiera de los de esta misión. Va a ser una grandísima pérdida. Pero grande, grande. Y sigo teniendo puesta la ventaja de que la gente se quede desangrándose. Pero todavía no se ha desangrado nadie. Ninguno de mis soldados se ha quedado desangrándose todavía. Todos se han muerto de una. Me está funcionando súper bien la ventaja de los templarios esa. Pero estupendamente. Solo han muerto cinco soldados, pero aún así. Se han muerto los cinco de un disparo. Nadie se ha desangrado nunca. A ver si puedo aprender a mantener con el templario y con la gente que tiene poderes siónicos para que no se me mueran. Aún así. Vamos para allá. Mira, cuando consiga mi cuarto rango de armas, técnicamente el quinto, se van a cagar. Si quiere cargar la partida, que ya veremos. Dale tiempo. Se oyen efectos de sonido. Algo está pasando. El qué, no lo sé. El problema de los mods. He traído la resistencia. He traído la resistencia. En cuanto nos desvelemos, resistencia en combate. Cuesta 400 suministros. Cuesta tiempo de desarrollo. Pero es que esta misión me está dando miedo. Si quiere empezar. Tanto miedo que... Ah, ahora. Menos mal. Dime que hay alguien más con nosotros. Creo que tenemos a un invitado de la resistencia. Para empezar. Lo cual es bueno. Creo que somos 11. Solo tienes 5 de armadura. Ya no es tanto. Ya no impones tanto, mutón. Y no tienes armadura ablativa. Eso ha sido un fallo por mi parte, a lo mejor. Te puse munición en lugar de una armadura. Te tenía que haber puesto más armadura. Vale. Son suministros. Pero hay que matar. Esta es invitada. Y tiene como ventaja a cirujano de combate. Reduce los tiempos de las heridas de todos los soldados. Lo cual honestamente no me vale para nada. Tú vas a ser mi chivo expiatorio. Tú vas a ser la que vas a ir a morir como los locos. Hay que coger cajas. Vamos a no coger ninguna caja. Por amor de Dios. ¿Quién te crees que soy? ¡Oh! Mirad el arma que tiene. Por allí. Eso me gusta. Tener la investigación ha hecho que tenga fusil de plasma. Generalmente salían con magnéticos. Tiene mejor fusil que todo el resto de mis soldados. Sin ninguna mejora. Pero este arma quita un huevo. No sé qué está pensando. ¿He desvelado a alguien? No tiene armadura. Es la cosa. Ojalá salieran con armaduras. Vamos a ver. ¡Ah! Y tenemos otro invitado. No lo había visto. Estaba camuflado entre mis soldados. Un purificador de élite. Fantástico. Para adelante. Sois literalmente carnaza. Vale. Esta configuración de partida ya me ha salido alguna vez. Con el pasillo misterioso nada más que para empezar. Y área abierta después. Deberíamos subir hasta aquí arriba. Tú ven aquí mismo. Somos doce. Y vamos a ser más. Por gente no va a ser. Pero estos dos son los prescindibles. Son el escudo humano. Ok. Ahí hay gente. Purificador. O sea, perdón. Para empezar el tipo este. ¿Podemos ir a algún sitio sin desvelarnos? Hay que subir todos al edificio este. Ahora, cuidado con las granadas. Me tendré que bajar de ahí. Mira ese mirando a través de ahí. El sacerdote. No sé qué está pasando. Muchos mods. Mucha gente. Muchos enemigos. Pero cada vez que intento hacer una acción está tardando media hora. ¡Buah! Pero mucho, mucho. No es una buena idea eso. Esto sí. Pero tengo que... Mi meta ahora mismo va a ser ver... Algún zombie. Para que empiecen a moverse y se encuentren los grupos de enemigos y se peleen entre ellos. Lo mejor que me puede pasar es que se empiecen a pelear los zombies. O los alienígenas que haya. Parece que el límite de la partida... ¿Dónde están esos zombies? El límite de la partida está aquí a la izquierda de forma inmediata. Usemos todos los ganchos. Mejor movilidad. Dos de armadura tiene esta. Bueno, algo es algo. Seis tentas odados de haber. Hay cincuenta zombies mínimos. No. Creo que el total cuentan a ambas cosas. Pero fíate tú. Ok. Me van a ver si me muevo para allá. Cojamos cobertura. Cojamos zonas para ver en las ventanas. Pero no vamos a ver más de lo que ya hemos visto. Mi otra opción es ir por aquí. ¿Explorador? Explora. Puede haber zombies en muchísimos sitios. Puedo desvelarme enseguida. Tenemos cegadora super guay. Dos cargas de ella. Y esta cegadora puede literalmente dejar a la gente atontada. No solamente... O sea... Debilitada. No solamente les cegamos. Sino que encima podemos hacer que pierdan... No sabemos qué hay detrás de la puerta número 3. Vamos a mirar. Y luego me asomo a la ventana y ya está. Puede dejarlos literalmente estuneados. Que no pueden moverse en un par de turnos. Esa granada puede venirme bien. Vale. No quiero pasarme demasiado para allá. Porque la zona de detección de los enemigos es muchísima. De hecho mirar por esta ventana podría ser arriesgado. Tengo malas experiencias. Sé que hay un grupo de enemigos aquí abajo. Su área de detección podrían verme aquí dentro. Técnicamente puede ocurrir. Ven por aquí. Sin llegar a acercarte tanto a la ventana. Porque se podría ir esto al infierno. Literalmente. El resto acercaros como podáis. Pero no he visto zombies aún. No sé dónde estarán. Esta partida es un sufrimiento. Sube por aquí. Te he dejado en mal sitio. Vas a bloquear las escaleras. Mierda. Esto de que tarde tanto cada vez que intento cambiar de personaje que estoy moviendo. Míralo. No es buena señal. Puede que... Puede que no sé. Tienes zona de... No es zona de eliminaciones. Mátalos a todos. Esto me gusta. Es un disparo. No una reacción. Contra todos los enemigos de un cono. Subamos. No he bloqueado las escaleras. Gracias a Dios. Que se entienden todos los grupos a la vez. Una vez eres desvelado. Funciona también con los zombies. Vaya que si funciona con los zombies. Ya lo creo que funciona con los zombies. Los zombies no son tanto problema. Gracias a la ventaja de matarlos de un disparo. Pero aún así el que me preocupa aquí es Adven. No los zombies. Tenemos el escáner inteligente que tendré que activar eventualmente también. Ya que no tengo... ¡Uh! Tengo dominio. Tengo dominio. Podría haber usado el gancho. Se me ha olvidado. Ese dominio va a ser la clave. Dime que tienes muchos poderes siónicos. Te tenía que haber puesto... A lo mejor el... El... El este siónico. De poder tener más poderes siónicos. Porque un control mental me podría... Me podría hacer muchísimo bien esta partida. A ver qué hacen los aliens. A ver qué hacen los zombies. A ver cuántos zombies son. Que sean muchos zombies. Cuanto más zombies y menos Adven, mejor. Pero no pinta... Ahora mismo no veo mucho Adven. Pero... Esta partida es grande. Bastante grande suelen ser. A lo mejor por eso está sufriendo tanto XCOM. Tengo que ver alguna forma de que... No... Ocurra esto. Que tarden en moverse la gente tanto tiempo. Muchos mods puede ser el problema. Esos se mueven. Se van. Puede que esto vaya a llevar más tiempo del que me gustaría. Perdidos. ¿Por qué miras ahí abajo? No mires ahí abajo. ¿Cómo hay zombies ahí abajo? Los hubiera visto. ¿Dónde están esos zombies? Nadie lo sabe. Problema. Rango de detección. Estoy dentro de él. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo bueno es que tengo un latigazo que podría matar fácilmente a ese robot. Pero justo es el único que no veo. ¿Eres superhacker del infierno? Creo que esta es mi superhacker. Veamos a ver. ¿Cuánto porcentaje tenemos de empezar a controlar al enemigo? Buen porcentaje. 195, ¿te lo puedes creer? Buen porcentaje. Me gusta ese porcentaje. Los he visto mejores, pero es un buen porcentaje. ¿Qué hacer? Podría empezar a agitar el avispero. Podría tirar un misil. Y que vengan los alienígenas. Los zombies. Esta partida es enorme. Tenemos... Mátalos a todos. Y me gusta mátalos a todos. Que no es una granada. Y básicamente como si lo fuera. Además, penetración de armadura. Ven hacia aquí. Mira lo que tarda. Esto es... Lo peor. La misión va a ser larguísima. Tengo un disparo garantizado. Pero sobre todo tengo esto. O tengo una zona de eliminación. O esto de aquí. Que le disparo a los tres. ¿Qué porcentajes tienes? 100, 91 y 90. Esto me gusta. También tengo en serie. Pero para eso tengo que matar al primero. Es si empiezo ya el combate o no lo empiezo aún. Porque tengo ese protocolo de control. Podría hacer en serie. Y si sobrevive hacerle el protocolo de control. Y puede que mate a los otros dos. A lo mejor no. Pero se van a quedar tocadísimos. Y esta pelea va a tener que empezar más pronto que tarde. Y ver dónde están los zombies. Y rezar de que los zombies me ayuden a mí. Pero es que al fin y al cabo mejores posiciones muchas no vamos a tener. Y que a este CM pesado como le dejemos atacar en su turno. Va a bombardear. Cae gente al suelo. Muchísimo daño para todo el mundo. Y esta tía está en una posición estupenda para hacer esto. Vamos a infiltrarnos por los cojones. Ahora, cuidado con darle al coche. No tienen tanta vida. Esto les va a dejar tocadísimos. Empecemos. Vamos a tener que reaccionar a lo que nos venga. Si intento infiltrarme va a ser peor. Seguramente no sea peor. Pero tampoco te creas que va a ser mucho mejor. No sé si llegará a terminar esta misión hoy. Me gustaría. Pero va a ser larga. A ver cuántos zombies y a ver qué hay por ahí. Había un enemigo desconocido además, ¿no? Media hora después. Mátalos a todos. Dios, cómo se laguea. ¿Y bien? Fallado. Me ha fallado un 90%. Me ha fallado un 90%. Y a ese no le ha quitado mucha vida. Pero podemos intentar controlarle. Y si no tendré que sacar los misiles. Que le den por culo. Tercer disparo. ¡Wow! Esto es injugable. Has fallado dos disparos. Tenías el que menos 80%. ¿Cómo? ¿Cómo has fallado eso? Exactamente. ¿Cómo? Pensaba que iba a dejar por lo menos a dos de ellos. Tócaos. Por lo menos. Tenía 90, 80 y 100%. Solo has acertado al 100%. A lo mejor no tienen los mismos porcentajes con el disparo este especial. Pero aún así. Esto no tiene buena pinta. Esto tarda muchísimo en hacer cualquier cosa. Menos mal que tenemos lo de despistar a los enemigos. Pero vienen mínimo dos o tres enemigos más por ahí arriba. Y a ver. Ahora va a empezar a reaccionar toda la partida. Esto va a ser un caos. Esto no va a salir muy bien para empezar. Hubiera dejado a gente en guardia. Pero es que con las ventajas que tengo prefiero esperar a ver qué ocurre y reaccionar después. Porque tengo muchos trabajos en equipo que son mejor que quedarse en guardia. Ahora. Dios. Tengo muchísimos clones de estos. Siempre que no sabía lo que coger en ese rango de comandante he cogido el clon. Debería tener que echar más leña al fuego. A la caldera del ordenador para que funcione. Porque no sabe lo que hacer. Está sufriendo. Se ha quedado en guardia. Sectoides. Celatid adulto. Uh. Muchos, muchos sectoides. Oh no. Tenemos un sectoid prime. ¿Por qué había olvidado que había un sectoid prime? El sectoid prime reacciona con todo. Y ahí está la esfera que sabía que iba a estar. Con cinco códices. ¿Qué es que hemos visto? También emite unas lecturas iónicas muy potentes. ¿Dónde están los zombies? Esos son un grupo de tres nada más. Ah, este grupo no había reaccionado todavía. Este reacciona a todo lo que le intente hacer. Lo bueno es que solamente tiene once de vida. Puedo venir y meterle un escopetazo en la boca. ¡Ahí están los zombies! ¡Zombies a ayudarme! ¡Ahí están los perdidos al rescate! Esta partida va a ser... Por lo menos el disparo de guardia está eliminado. Voy a agitar el avispero. Voy a tirar misiles. Que vengan más perdidos. Cuantos más perdidos, mejor. Dios, hay un millón de enemigos en esta partida. Empecemos por el protocolo de control. No me falles. Aunque el protocolo de combate lo mataría, seguro. Pero todavía tengo otro protocolo de combate. Por si esto falla. Hay cien mil enemigos. Tengo cuatro clones yo. Somos doce nosotros. ¿Sesenta y uno por ciento? Le he dado, pero no sabe qué hacer tampoco todavía. Esto va a ser insufrible. Menos mal. Bien. Otro escudo humano. Robótico en este caso. Ahora, podéis haber acertado los otros dos. Y ahora, enviamos para adelante a mis escudos humanos. Para eso están. Voluntario número uno. Tu arma es buena. Voy a lamentar mucho tener que sacrificarte a mis dioses. Pero, eso no va a evitar que lo haga de todas formas. Ni cobertura ni hostias. Dispare. Si puedes darle a alguien, bien. Si no, una lástima. Puedes darle a un perdido ya. Sabes que esos perdidos están muy lejos de mí. Ni siquiera le voy a disparar. ¡Que venga! Buena. Ahora. Ataque gratuito. Ese purificador lo puede disfrutar en su cuerpo. Este experto en demoliciones va a tirar granadas que va a llamar a más zombies. Si muere da pánico a tus compañeros. Espero que no. Es gratis. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Por si tiro una granada ahí. A lo mejor tiro una granada ahí. Voy a tirar granadas. Decía que no iba a tirar granadas. Una leche. Granadas. Que vengan los zombies a rescatarme. ¿Quién tenía las granadas? ¿Quién es pesado? De aquí. Aquí estás. No estás en una posición estupendísima. Y no corres nada. Con esto podría darle a esos tres. Si me muevo. Con la granada le doy a estos tres y quito más vida. Y quito las coberturas también. Pero hay un problema grande, grande, grande. No coberturas. No mueras. Pero vamos a llamar a más zombies. En este momento los zombies son mis aliados y no mis enemigos. Ah, no rompo esa cobertura tanto como me gustaría. No quiero darle a mi CM pesado. Al final... Voy a usar el lanzacohetes. Lanzacohetes no te buguees. Tienes un objeto delante y por eso no lo puedes disparar. Al final va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y al oficial este le puedes dar, ¿no? Lo ideal hubiera sido poder... En este turno no vas a hacer nada. Vale. Vale, vale, vale. Hay otra solución. Mal problema. Trabajo en equipo, como siempre. Cuando te apetezca moverte. Por ahí vienen perdidos cerca. Eso me viene bien. Eso es lo que digo ahora. Ya veremos si me arrepiento luego. Este es el disparo que quería hacer yo antes. Este era. Y que vengan más zombies. Los zombies son completamente bienvenidos ahora mismo. Mira, por ahí había perdidos. No los había visto. ¡Oh, no! ¡Vienen perdidos! Sí, no, que vengan. Tú, sin embargo, mira. Si me hubiera movido aquí te hubieran visto. Aquí aparentemente no, pero no me fío yo de este juego. Exploremos los edificios, pero vas a entrar en Combat 2 también dentro de poco. ¿Esa puerta la has abierto de verdad o la acabas de cerrar? Dime que no la acabas... La estás atravesando. Ok, está abierta. Ok. Vamos a ver. ¿Qué haría el zorro? A quien venga con esta escopeta se muere. Porque se muere. Está muerto. De estos, ¿quién me cae peor? ¿Sabes qué? Tú vas a limpiar... Después. Ahora. Ya que le hemos quitado algo de vida, este tío se muere, pero también podríamos matar a este o a este. Este puede explotar. ¿Por qué no? Latigazo. ¡Más zombies! Y ahora puedes disparar dos veces, ¿verdad? Pues si puedes eliminar a estos dos, es un favor que me haces. O alternativamente tenemos Vengador, que es una muerte garantizada. Y una muerte garantizada. No hay motivo para no utilizarlo. ¡Dios! Esto es injugable. Es el precio que pagar porque haya 50 enemigos en la partida. ¡Ah, mierda! Es un sacerdote. No se mueren. A los sacerdotes no les gusta morirse. Podría optar a dejar aquí a la tía del ataque de las espadas que le atacara con espadas. Pero... Bueno, un tonto muerto. Ya nos preocuparemos del sacerdote más adelante. ¡Siguiente! ¡Eh, mirarme! ¡Dispararme a mí! Tiene bastante vida. Tenemos una bomba incendiaria, lo cual significa más zombies todavía. ¿Por qué no? Los zombies, ya digo, no me preocupan nada. Sin embargo, todos los sectoides que hay por ahí... ¡Dios mío! ¡Más zombies! ¡Más zombies! ¿Qué hago con todos vosotros? Vamos a ver, médico. Si ves a alguien intenta dispararle. Pero antes, la gente que está más hacia adelante. El problema es que si me pongo aquí, a lo mejor no puedo salir por la ventana... No, sí puedo salir por la ventana con la otra. Que me fallaran esos dos disparos me cae muy mal. Tenemos un ataque garantizado. ¿Tenemos un golpe de furia? No tenemos un golpe de furia en este momento. Tenemos lluvia de balas. Y eso es importante. Esto es insufrible. El experto en demoliciones tenemos gente cerca que podrían matarle. Pero ese tío puede hacer explotar cosas. Esto no mata. Alternativamente, y arriesgándome bastante, podría pegar un golpe de furia a este enemigo. Matarlo. El coche podría explotar, lo cual sería malo para mí. Y después lluvia de balas al otro. Dos muertos. Problema es en la posición en la que nos quedamos que no es buena. Pero lo voy a hacer. Lluvia de balas sigue sin matar a ese oficial de élite. Tengo que encargarme de él de todas formas todavía. Dios, haz algo. Gracias. No explotes. No ha explotado el coche. Bien. Técnicamente es que eso da hace daño ambiental, que yo sepa. Tenemos zombies por aquí. Un momento. Un momento. ¿Qué está mal en esta imagen? Bien, que no vemos al puñetero oficial de élite. Vale, empecemos a liberarnos de algunos zombies que al fin y al cabo van a empezar a venir a por mí. Que ya no quedan más enemigos. ¿Si puedes? ¿Si aciertas? Bien, por lo tanto nos podemos quedar en guardia para futuros enemigos que vienen. Vaya que si vienen y esto no es una cobertura. Pero tienes blindaje hablativo. Tenemos un gancho. Un gancho que no nos lleva a ninguna parte útil. Tal vez sí. Sí me gusta este gancho. ¿Y ves gente? Si tú lo dices. Uh, dominio. Está ardiendo, pero dominio. Lo intentaré, lo intentaré. Por supuesto que lo intentaré. ¿Y bien? Fracasada. Alguien tiene que preocuparse de este enemigo. Bien. Podemos hacer una cosa. Podemos venir aquí. Si no ardemos, mejor. Disparo. Muerto. Asegurado. Y después vienen mil sectoides por ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? Médico. Esto va a ser mayormente inútil, pero te dejaré aquí en guardia. Puedes reaccionar contra el tío de dentro. Dios, esto para hacer un turno. Lo que estamos tardando. Tenemos todavía un protocolo de combate, ¿no? No le pegues al aliado. Tenemos gente para llamar la atención. Así que vamos a ejecutar nuestro plan de... ¿Qué? ¿Es una cobertura? ¿Queréis apostar por cuánta vida va a quitar este escopetazo? Se admiten apuestas. Antes de intentar hacer el ataque. Escopeta de nivel 4. Daño crítico extra. ¿Qué más ventajas tiene? Tiene un montón de ventajas. Flanquear sin cobertura. Daño crítico garantizado prácticamente. No es garantizado, pero va a ser garantizado. ¿Cuánto había? ¿35? ¿Cuánto ataque hará este ataque? Antes de ver cuánta es la posibilidad. Qué bueno que es mentira. ¿35 de daño? ¿30? No tenemos 100% de acertar. Eso es interesante. Técnicamente 11 a 13 de daño. Veamos cuánto es. Acierta, por favor. ¡24! Menos de lo que pensaba. Vale. Y lo malo es que hemos gastado implacable. Lo bueno es que tenemos dos movimientos para correr y disparar. Problema. Dime que tu aliado... Tu aliado ha hecho ya todos sus movimientos. ¿A que sí? Claro. No había contado con sacarte del apuro más todavía. Ha hecho menos de lo que pensaba. Yo también esperaba que hiciera por lo menos 30 o algo así, loco. No ha sido tanto como esperaba. No tiene puesta cierta ventaja de hacer más crítico. Luego se la pondré. Cuando suba de nivel, sí sobrevives. A ver. Tenemos una opción que es entrar a este edificio, tal vez. Necesitas ir por un lado donde no salgas ardiendo, para empezar. A ver, esto es una locura. ¿Pero podría venir aquí con correr y disparar y pegarle a ese soldado sectoide? ¿O podría subir aquí arriba? Tengo más defensa por estar en altura. Primero vamos a activar espectro, que es gratis. Y tener ligeramente más movilidad por ello. Y vamos a subir aquí. A ver qué vemos. Para empezar, tres perdidos. Y este. A ver, esto es flanqueando. Pero termino mi turno. Bueno. A ver. A ver, a ver, a ver. Podemos matar a dos de estos perfectamente y luego dispararle a este. Porque tengo todavía balas. Esto es entre ceja y ceja. Debería ser entre ceja y ceja. Sigo teniendo la ventaja de entre ceja y ceja, ¿verdad? Sí, creo que es esta. Entre ceja y ceja, vale. Aunque no lo vaya a matar, lo mata. Además la quita a 16, o sea que tampoco había duda. A ese de ahí arriba, sí, ¿por qué no? Y luego al sectoide. Entre ceja y ceja, ahora sí ha entrado en efecto. Y esto es un flanqueo. Vamos a ver si le matara de una. Espero que sí. Se acierta. Por supuesto que fallas, ¿por qué no ibas a fallar? El resto de gente también aquí en guardia mirando. No podemos hacer mucho más. Y ahora es cuando ya sí se va a desatar el infierno. A ver qué ocurre. ¿Esta sí ha finalizado? ¿Alguien quiere hacer algo en contra suya? Primero vais a reaccionar contra los enemigos que están lejos. Claro que sí. ¿Eh? Ah, está marcado, por lo menos. Guardián, yuju, termina de matarlo. Buenas guardias, me gusta. Ha esquivado a los dos, pero se ha muerto aún así. Y se ha muerto dos veces, de alguna forma. Sectoides. ¿No está en el rango de visión tuyo? ¿Todavía has activado a guardián? No, no está en el rango de visión. Sectoides, hay zombies a por los que podéis ir. Ir a por los zombies. Gracias. Oh, mierda, ha creado otro zombie. Bueno, hay que ir a por ese sectoide de ahí dentro. En principio. O matar a ese zombie. Que va a costar menos. ¿Dónde está el sectoide chungo? Que todavía está por ahí. A ese sí que le ves. Vale. Buen crítico. Bien. Puedes conservar el traje de carne un día más. En principio. A ver si cuando empiecen a morir los enemigos empieza a deslaguear esto. Pero no sé yo. ¿Qué hay por ahí más? ¿Qué va a venir un elegido? No, gracias. No mires tan lejos. Ah, sí. Los miles códices que hay por ahí. Mata perdidos. De hecho, no lo mates. Mejor para mí. Disparar a los perdidos. Disparar perdidos. Para eso he invocado más. Y a ver si vienen. Las cajas voy a ignorarlas. Hay que matarles a todos antes de que se lleven la última caja con un poco de suerte. Y en este turno voy a tener que descubrir a mi infiltrado sexual con la traje este. Repesalia. Yuju. No sabía que lo tenía. Menos mal que lo tenía. Buen trabajo. No he tenido que gastar mis disparos en guardia. Aunque están lejos los enemigos. No los he gastado de todas formas. Buen trabajo. ¿Alguien más? Ahí está. Ah, no. Este no es el chungo todavía. No, sí, este es el chungo. Este tío es chungo. Básicamente es un jefe alienígena. Es más grande de lo normal. Básicamente es como un jefe de los de... Bien, ha disparado un cebo. Tengo cuatro. Para elegir. No hemos recibido daños, en principio. Pero al tío chungo cada vez que le disparemos se va a mover. Lo bueno es que tiene poca vida. Un escopetazo de la loca esta se muere cien veces. Ahora, lo que pasa es que me quedo en medio de todo. Pero para eso tengo a mi aliado con dos ataques extra. Voy a entrar con la tía de la escopeta y se va a quedar sola. Va a hacer una limpieza increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que van a venir ahora como 300 zombies. En lugar de disminuir el número de enemigos, lo vamos a aumentar. La cámara no sabe qué hacer exactamente. Los perdidos ahí vienen. Aquí está Johnny. Espero que al haber reventado varias cosas en un solo turno, solo cuente como un grupo de perdidos. Porque ahora sí que va a haber más perdidos que alienígenas. ¿El Cerbero tiene cuánta armadura? Zombies, ir a por el Cerbero. Ir a por la bola esta. Oh, esos dos son explosivos. Esos dos zombies explotan, llamando a más enemigos todavía. Interesante. Los que son rojos explotan. Son Boomer. Una clase nueva de A Better Advent. Más zombies. Infinito zombie. Cien mil zombies. ¿A por qué me estáis yendo, cabrones? No vengáis a por mí. Que no os he hecho nada. Ahora les toca. La cámara no sabe qué hacer. Esto es absurdo todo. Ya está. No han hecho nada. Yo he pagado por unos zombies y no creo que me devuelvan el dinero. No han cumplido con su parte del trato. Voy a hacer esto. ¿Por qué no hacer esto? ¡Ay, mierda! Espero no pasar por al lado de ningún zombie. Porque los zombies tienen una mecánica nueva. Que te atacan al pasar por su lado. Y paso por al lado de un zombie. No ha reaccionado. Gracias a Dios. ¡Mira cuántos objetivos! 97. Será posible. No me falles este ataque, por favor. Que este tío tiene que morir. Más que los demás. 23. Nos hemos abonado. Bien. Y ahora es cuando empiezamos a tener que tomar decisiones. Podríamos matar a este zombie. Ah, y tengo que recargar. Lo que ocurre es que este zombie creo que es de los que explotan. Solo que hay un problema. Si me alejo de él me va a atacar. Voy a atacar cuerpo a cuerpo. Voy a recibir daños quiera o no. No había visto a este zombie explosivo. Bueno, tengo que recargar. Ahora pienso en lo que hago. Tenemos reflejo relámpago. Creo que puedo alejarme de ellos sin que me ataquen. Ahora, la palabra clave es creo. Zombies. Oh, esos zombies parece que no reaccionan igual que el resto. Bueno, a lo que íbamos. Esto es trabajo en equipo hasta el fin de los tiempos. Porque estamos en zona hostil. ¿Me haces el favor de morirte? Podría disparar algún zombie de entre mientras. Gasto el cargador. Gasto el cargador. Son disparos garantizados. Estos zombies van a empezar a venir a por mí de todas formas. Otro 23. A ver si este explotaba de verdad. ¿No lo parece? ¿No era un boomer? ¿Por qué no tiene nombre, de hecho? No son boomers, son distintos. Limpiemos un poquito la casa. Y ahora es cuando vengo a por ti. Que te crees que me había olvidado de ti, pero no me había olvidado de ti. Y sonríe. 26. No, 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 no. Tú vas a salir de ahí. Tú fuera de ahí. ¿Puedo hacer prestancia en combate en lugar de gastar la ventaja? No, no pasa nada. Se gasta... Más a gusto que nada. Bien. Ahora lo que ocurre es que no te voy a sacar de aquí en este momento todavía. Te voy a sacar de aquí después. Lo bueno es que nos hemos librado de uno de los zombies... De uno de los alienígenas más preocupantes. El Prime. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es... ¿Y el resto de gente? ¿Para qué ha venido? Podemos tirar misiles. Lo cual llama a más zombies todavía. Pero por otra parte todavía hay un... Una esfera por allí. Vamos a acercarnos a ver qué hay. Pero puede que tire misiles. Si esto no es de no tirar misiles y no llamar a los zombies. Ahora mismo estamos en modo llamar a los zombies. No os preocupéis que los zombies se mueren enseguida. Pero es que lo prefiero. Oh, esto es muy tentador. Me cargo una caja, pero se la iban a llevar ellos. ¿Por qué no? Hace daño un objeto aliado. Sí, a una caja. Ya era suya, así que que le den. Si no es para mí, no es para nadie. A menos que no haya más remedio, deberíamos evitar dañar las cajas si queremos volver a casa con algo de utilidad. ¿Me vas a acertar algún disparo en guardia esta vez? Esto para matar solamente a un zombie me parece abusivo, ¿no? ¡Tú! Podrías intentar prenderle fuego a algo, pero honestamente no ves a nada útil. Pero tú, primera línea, vamos. Tú, llama la atención. ¡Uh! Mirad las luces y los colores. Creo que puedo darle al zombie ese de ahí atrás. Le das a la caja. Oh, no, la caja. Y tú también, llamad la atención. Sois la primera línea de defensa. Por no decir cadáveres en potencia. Si puedes matar al zombie, mátalo, pero me preocupan más los alienígenas. Bien, menos mal. Y dispararle al sectoide, ¿por qué no? Los zombies son mis amigos. Si no, no sé por ellos. A ver. Tenemos trabajo en equipo. Con esta que está súper atrás del todo y no va a llegar al combate. Así que... Tenemos una zona de vigilancia muy, muy bonita. Yo creo que la voy a hacer. Y no he gastado balas todavía. Ahora, tienes que acertar algún disparo. Venga, que no sea como antes. Aciértame alguno. Trabajo en equipo. ¿Qué paso está? Esta misión es la misión eterna. Llevamos media hora y no hemos hecho nada todavía. Tenemos un disparo garantizado también. Pero... Nah. Zona de eliminación. Técnicamente, ¿a quién ves? Aquí, aquí, aquí. Ok, ves más o menos a todos. Mi zona de eliminación va a reaccionar contra todo este grupo. Quien quede vivo, con un poco de suerte, lo estará un poco menos. Esto es tontería. Ven a una mejor posición. Ay, ya estoy pensando. Contigo ya volveré después. Que sigues estando en zona peligrosa. Tenemos también otro protocolo de combate por aquí. Que no llega a matar a nadie, así que... ¿Para qué? Seguimos teniendo más misiles. Creo que no tengo guardián. Así que quedarme en guardia contigo no es tan bueno. Y alguna de estas granadas la debería guardar para el tío con 27.000 millones de armadura. Podríamos intentar hacer demencia, pero no va a funcionar. Podríamos hacer fuego del alma. Podría matarle, pero sería mucha casualidad. Podría matarle. Vamos a probar. Septoide me preocupa. Y si no, está dentro de la zona de vigilancia. Está muerto. Bien. Sionica. Tú tienes mucha armadura. Si no tienes cobertura, te aguantas. No me llores. Ponte en guardia. Hay buenos porcentajes para matar a zombies, pero están dentro de la zona de vigilancia. Tú ven aquí arriba. ¿Compañero de vínculo? Ese. No importa. Manos de lámpago. ¿Cómo es gratis? ¿Puedo atacarle al zombi siónico? Porque su dueño está muy alejado. También podríamos inspirar. ¿Y sabes a quién podrías inspirar? A esta podríamos inspirar. Pero en este momento ya no hay gente realmente cerca que le puedan ser tanto problema. Podemos disparar y oh fuego del alma. Aquí tenemos un códice, pero vamos a causar que se te transporte al hacer esto. De todas formas es garantizado. El escáner solamente dura durante el turno que lo usemos. O sea que no merece la pena usarlo todavía. Marcar con lentes iónicas hace que le quitemos más daño a alguien, pero hay que acertar. Igualmente estamos en el mismo problema. Y tu disparo. Tenemos una muerte garantizada ahí, pero inútil. Una muerte garantizada que nos da otro disparo. Así que venga. Pero al final la zona de vigilancia la vamos a desperdiciar un poco. Intentaré matar al zombi siónico por si acaso o al códice. Es un 90% al códice. Yo creo que merece la pena. Si acertamos está muerto. Al final la zona de vigilancia la hemos desperdiciado, pero... Pero bueno. Códice menos está bien. Siguiente, loco. Aún me quedas tú que no has sido desvelado. Y no sé si desvelarte por aquí va a ser la mejor de las ideas. Pero me vas a dar una... Me vas a dar una buena visión. Si te desvelan todavía tienes tu correo y disparo y tu hacha. No has sido desvelado. Supongamos que quiero lanzar un hacha. Solamente veo a este. No merece la pena. No merece la pena. Pero podemos venir para acá y ver un poquito más las cosas de ver. Y luego ya te desvelo y atacas y haces tus cosas que también quitas vida. Bien. Bien el que. Que está bien en todo esto. Exactamente. No tienes balas. Podrías malgastar un disparo tontamente. Podrías recargar. Y tu guardia es buena. Recargar y guardia quería decir con todo esto. No cobertura pero mira tu vida tío. No me llores. Vengamos para acá no puedo hacer mucho más. Dios dos turnos hemos hecho de partida tres técnicamente. Como tiene que esperar un segundo cada movimiento. Y ya nos queda solamente esta tía. Que podría ponerse a cuchillar gente pero ya me parece que está feo ¿no? Podríamos retirarnos. Perfectamente. Y con lo que corre puedo venir hasta aquí. Sitio seguro ya recargaremos. Bien. Ese tío se va a despiratear dentro de un turno o dos. Eso. Disparadle a los zombies todo lo que queráis. Todo lo que queráis. Hay zombies. No tire granadas. Na que no. Aquí. ¿Cuánta armadura es eso exactamente? Tres. Seis. Nueve. Trece de armadura creo que tiene. Que no tire granadas dice. Pues ya me dirás como me enfrento a eso si no. ¿Cómo puede tener tanta armadura? Lo bueno es que luego cuando se abre pierde armadura. Después del primer disparo pierde armadura. De esta forma pierde armadura. ¿Cuánta armadura te quedas? Yo veo la misma armadura. ¿Qué hacía por tal? Ah. Ataque siónico. Ok. Bueno. Mira mi CM pesado ya no me tengo que preocupar por él. Ah. Eso hacía. Ya me acuerdo lo que hacía. Ya me acuerdo. He gastado todos mis ataques de trabajo en equipo. Porque un par de escopetazos a ese Cerbero le vendrían que ni pintados. Oh mierda. El Cerbero voy a tener que encargarme más tarde de él. Mira. El robot ya no es un problema. Y técnicamente no es un robot. Así que el ataque de los Grendly no le quita tanto. Hay un montón de códices. Siempre detesto a los códices. Se multiplican. Como por esporas. ¿Qué matan zombies? Para eso los hemos traído. Por lo menos nos están sirviendo para despistar. Pero ese Cerbero ha creado como 5 o 6 zombies siónicos. Zombies, ayudarme. ¿Qué está haciendo Matrix el tío ese? Ah, está pasando por al lado de los zombies. Por eso están reaccionando. Porque ahora los zombies atacan cuerpo a cuerpo. Le han acertado y clonar. Casi es peor para mí. No, es definitivamente peor para mí. Armas deshabilitadas. ¿Cómo nos enfrentamos al Cerbero? Oh no, mi tío de Adven. Le han quitado más que uno de vida. El zombie siónico al final no lo maté. Bueno, sigo teniendo balas aunque no debería. Gracias. ¿Guardián? No sé qué miras para arriba, pero mira. Zombies, por favor, hacer algo este turno. No como el de antes. Que no hicisteis nada. Técnicamente, no sé por qué. Moveros, atacar, hacer algo. Ahí vienen. Pegarle a ese Cerbero. Pegarle al Cerbero. No paséis del Cerbero. Se ve posible que le habré disparado al que estaba al lado del Cerbero. Mierda. Y seguimos clonando. ¿Cuántos códices habrá ya? No han hecho tampoco mucho, no te creas. Que tiene más armadura que vida, ¿te lo puedes creer? A ver, que estaba rellenando el vapeo. ¿Qué hacemos? Aparte de misiles a ese Cerbero. Hostia, ¿llega esto desde aquí? Por los pelos, ¿no? Pero hay que bajarle esa armadura. Que se lo tiene muy creído. A ver. Lo primero. Conseguir un ángulo para lanzar misiles. Aunque tú eres médico. Me da igual. No en esta partida. Llega a tu protocolo de combate. ¿Y cuánto le quita? No llega a tu protocolo de combate. Ajá. Esto sí que llega. Total, más zombies. Es más bueno. Pero menos armadura. Que vengan todos los zombies que quieran. Tres menos de armadura. Aún le quedan ocho. Eh... ¿Qué hacemos? A ver, tenemos que salir de aquí para empezar. Y recargar. O sea, que me han fastidiado. Tú, la nueva. ¿Qué te parece este sitio? Dios mío, tío. Le da igual todo. Con esa armadura. Si es que estáis para cobrar. Si es que habéis venido para eso. Ya sabéis cómo funcionan aquí los invitados. Tendría que recargar... ¿Ves al cerbero? Sí, pero no. Ves al cerbero. No ves al cerbero. No hagas como que sí. ¿Por qué no? Si sobrevives, recarga. Mata a un zombie. Que tampoco me ha hecho nada. Pero no me está resultando súper útil. Ahora, vengamos para acá mismo. Y hagamos fuego a esos zombies iónicos. Porque al cerbero el fuego le va a dar igual. ¿Podemos ver a alguno más? ¿No? Fuego a todo. Por si no había suficiente. ¡Oh! ¿Ese reacciona al fuego? ¿Qué clase de zombie es ese? Y ahora aquí tenemos un pequeño problema. ¿Compañero de equipo? Ya veremos lo que hago. Ven para acá. Sal de la zona de la explosión. No es una buena posición. Ya lo sé. Pero es lo que hay. Tú. Ya has hecho tus acciones. Así que no podemos darle trabajo en equipo. No merece la pena recargar. Pero la posición no es buena. Y no llegaste a hacer la guardia. Vamos a sacar la gente de aquí. Vamos a seguir cierto orden. Hay que recargar también. Coge esto. Ya veré si recargo si quiero o hago trabajo en equipo. En principio tiene 5 de armadura. Así que eso es bueno. ¿Morirá mi muton? Es un buen momento para utilizar el escáner. Tenemos objetivos los que queramos y unos cuantos más. Podemos librarnos de perdidos bastantes. Podemos dispararle a un zombi siónico. O zombi, 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 zombi. Códice. Códice. Pero la pregunta es. ¿Ves al mamarracho? Este sí. No tengo penetración de armadura. Con este. Así que literalmente le vamos a quitar 0 de vida. Creo que técnicamente lo menos que le podemos quitar es 1 de vida. Así que es inútil atacarle a él con él. Con el francotirador. Así que podríamos hacer un fuego del alma. Pero creo que al códice no le afecta. Sí le afecta. Esto se ha vuelto muy valioso ahora. Le va a quitar una buena cantidad de vida. Dentro de lo que cabe. Porque ignora blindaje y cobertura y todo. ¿Qué hacer? Porque podemos... Tenemos trabajo en equipo. Así que ¿por qué no? ¿Sabes qué? Primero para asegurarme de que disparo con el fusil de francotirador. Vamos a hacer... ¡No! ¡Fuego del alma no! No le he dado al disparo. Le he mantenido el puto fuego del alma. Esto ha sido una mamarrachada muy, muy, muy grande. Increíblemente grande. Me cago en... ¿Te lo puedes creer? Porque yo sí me lo puedo creer. Tenía ahí media vida menos para el puñetero cerbero. Y la he desaprovechado. Por lo menos quítate unos cuantos zombies. Que van a ir a por mi mutón. Y luego intentaré disparar al códice, supongo, con mi último disparo. ¿Será posible? Podría haber matado a estos. Recargar. Seguir disparando. Luego trabajo en equipo y fuego del alma. En su lugar voy a matar a cuatro estúpidos zombies. En todo el turno. Ese códice está muy lejos. Ese códice me preocupa un poquito más. Pero había otro códice más. Cerca de mi mutón. El porcentaje no vale la pena. Bueno, pues le dispararé a ese. Me fallo. Me cago en. Le he quitado media vida el códice. Tengo un disparo. No se sabe muy bien por qué con esta. Así que ven aquí. Y por ven aquí y dispara, quiero decir, tira misiles. Tira definitivamente misiles. Y si llegara esto, esto. El Cerbero es lo único que me está preocupando ahora mismo. Eventualmente. Dios. Me cago en el fastidio del disparo de francotirador. Hubiera matado a la mitad de los zombies. Y hubiera quitado seis de vida. Mínimo. No, seis de vida justos. Ignorando toda su estúpida armadura. ¿El misil viene o no viene? Me he encargado un misil, pero no me lo traen. ¿No misil? Misil. ¿Dónde está mi misil? ¿Se ha bloqueado el juego ya por fin? ¿O qué ha pasado? ¿Quién me manda a venir a las misiones de represalia? Que le fastidien. Ahora. Ese Cerbero me la puede brillar. ¡Oh, Dios! Ahora. Menos mal. Iba a ser. Se iba a quedar el misil ahí. Continuará. Ese códice es malo. Este códice es malo. Y todos los zombies que hay ahí me van a dar por saco. El juego no sabe ya qué hacer. Está en las últimas. Está completamente en las últimas. Y yo creo que me he ido desplazando paulatinamente para el lado. Esto tiene mala pinta. Ahora ya ni siquiera se oye el juego. Esto tiene mala pinta. ¡Oh, Dios! Se ha bloqueado. ¿Se ha bloqueado? Estaba claro que se iba a bloquear. Pues continuará. Me temo. Una lástima. Estaba interesante la misión. Claro que la he fastidiado mundialmente. Pero el juego me ha dado error al final. ¿Dónde está el error? Aquí está el error. ¡Juego! Hasta para colgarse le cuesta. Menos mal. Creo que reiniciaré el ordenador o algo. Porque es evidente que aquí está pasando algo. Que el ordenador ya no sabe. Ya no sabe ni qué hacer ni nada. A lo mejor grabar la misión está a la vez. Ha dicho... ¡CPU! Ok, esta combinación de mods tiene un problema. Demasiadas cosas a la vez en pantalla. Demasiadas, demasiadas cosas a la vez en pantalla. Así que puede que haga la misión fuera de cámara antes de mañana. Sí, sí, sí. Error. Ya lo sé. Juego. Ya lo sé. ¡Bien! ¿Qué otra forma que terminar un live stream de XCOM? Que no que se cuelgue el juego. Eso es un problema. Si quisiéramos luego hacer otra serie más en serio de XCOM. ¿Qué es esto? Que estaba claro. Hemos aguantado como una hora, creo. A lo mejor antes de que se pete. Pero, Dios mío, los turnos ahí... El ordenador ya no sabía lo que estaba suplicando por su vida. Ya no sabía lo que hacer. Por favor. Era una llamada de auxilio todo este tiempo. Pero, por favor, no. ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que no puedo más? Y, efectivamente... Así que... Continuará. Pero mañana... Vendré después de esta misión porque... Santa madre, no sabes... Ya está diciendo a dónde vas. La música sigue. No, no, no. Ya está. Ya me ha salido el error. Ya se ha cerrado del todo. Ya se había colgado la música. Ya todo fuera. Todo muerto. Lo dejamos por hoy. En un clickhanger extraño. Mañana os comunico si ha muerto alguien. Pero... Pero... El problema es... Estos mods que estoy usando, como tantas cosas en pantalla, tanto se peta... Puede ser un problema si de verdad lo quisiera grabar más en serio para una serie, ya digo, más oficial en YouTube y eso. Habrá que experimentar. Habrá que experimentar. Para eso estamos. Haciendo esto, literalmente. Probaré a jugarlo sin grabar a ver si funciona mejor o a ver si es que era hora de reiniciar el ordenador o de limpiar la memoria o yo qué sé. Pero bueno. Porque ya es que... Iba bien de FPS. Lo que pasa es que era... Haz un movimiento. ¿Qué hacer? Calcular. Logaritmo neperiano de 27 y ahí está. Y tarda media hora en hacer cada movimiento y no puede ser. Así que eso. Bueno, lo dejamos por hoy. Mañana probablemente el live stream. A lo mejor es más cortico. Porque ya es que se extienden. A lo mejor será una misión nada más. Pero quiero hacer live stream mañana. Pero no tengo mucho tiempo. Así que a lo mejor va a ser una misión y adiós. Muy buenas. Pero habrá live stream. Más breve, pero live stream en principio. A ver, habrálo. Así que ya nos vemos mañana. Adiós.